Elma Flor, una empresa fundada en 1973, pionera en la isla de La Palma en la comercialización de plantas ornamentales y flor cortada. Estamos ubicados en Tendiña y en los Llanos de Aridane. Haga sus pedidos a nuestro teléfono 922-462297. Tendiña y en los Llanos de Aridane. Tendiña y en los Llanos de Aridane. Tendiña y en los Llanos de Aridane. Tendremos donde le vamos a ofrecer parte de lo mejor que tiene este tercer tramo cronometrado. Le vamos a dar la información, cómo están los datos, vamos a hablar con los protagonistas y sobre todo pasárnoslo bien con ustedes que están ahí en casa. Quiero que compartan también a través del Facebook de Canal 4 de Melife para llegar mucho más lejos si cabe. Estamos, no estamos en el estudio, aunque nos traemos ese panel que siempre nos acompaña, esos planos que nos está ofreciendo ya nuestro realizador y director, Daylo Cañizare, bueno pues demuestra que estamos en la calle, que hemos instalado nuestra unidad móvil en el centro de un tramo cronometrado. Espero y deseo que lo quieran compartir con nosotros en nombre de todo nuestro equipo, del departamento técnico, del departamento comercial y todo ATELCAM para buena parte del archipiélago canario. Gracias por seguir el mundo del motor y a las empresas que nos arropan, o que nos arropan aquí en la isla de La Palma, estamos con Taller Cutilla. Es el concesionario para la isla de La Palma de la marca Renault, Dacia, Nissan, Kia y bueno que, como digo, es la número uno en el archipiélago canario aquí en la isla de La Palma, la empresa que más crece, 70 años lleva Taller Cutilla en la isla de La Palma, con ellos, con el ayuntamiento de los Llanos de Aridane y con un montón de empresas que a lo largo del día van a ver pasar en faldones durante estas transmisiones que vamos a hacer, que hemos comenzado ya, 10 de la mañana haremos la pasada de todos los coches por este tramo y luego ya haremos la segunda pasada por aquí y, como no, la fiesta final en los Llanos de Aridane. Está nuestro compañero Jacobo con nosotros que ayer compartía plató, por cierto, están mandando el cambio de Jacobo, no para, y menos que algunas cosas ni se las ha enseñado, el cambio en loop que ha hecho Jacobo está teniendo éxito aquí en la isla de La Palma. Jacobo, vale la pena, buenos días. Buenos días, una cosa es loco. Bueno, buenos días a todos, encantadísimo estar con ustedes, ¿por qué? Porque queda apenas 25 minutos para que pase ya el primero de los vehículos por aquí en cuanto a competición del TC3, se están viviendo los dos tramos cronometrados ya anteriores y ha salido ya el sarpazo, ¿no? Ahora me lo dices, ahora me lo dices. Ah, te lo digo ahora. Bueno, pero vamos a ver cómo están los tiempos en un ratito, pero la verdad que sí, simplemente encantadísimo por el despliegue y por lo que van a ver ahora en estas imágenes que dan directo todo el equipo que está preparado. ¿A qué te suena esto, Jacobo? Cuando llegamos aquí esta mañana todavía no era de día y estaban los compañeros tirando cable, me recuerda alguna vez que te llamaba por la mañana para ir a montar la radio y decías, ya, yo, ¿qué vamos a asfaltar la carretera o qué? Es verdad, salimos tan temprano, 5 de la mañana, como vi los compañeros, para montar todo esto y la verdad que vale la pena de cara al espectador, ¿no? El que está hoy en casa levantándose ahora mismo, despertándose, poniendo Canal 4 y diciendo, pues mira, estamos en casa y podemos disfrutar de esto. Ya no en casa, sino aquí todos los bares, hemos visto un montón de negocios que tienen puesto la televisión y están pendientes de lo que suceda en esta 46 edición del rally Senderos de La Palma. Por ahora un espectáculo, lo que estamos viviendo en cuanto a organización, esperemos que lo mismo sea cara al crono y en cuanto al final del rally, que termine como por lo menos ha empezado. Desde luego, vamos a ver lo que ocurre porque hay algunas sorpresas en la clasificación que se las contamos de inmediato. ¿Nos podemos ir con Cristina, compañero? Al municipio del Paso, pues ahí nos marchamos, la magia, decíamos antes de la radio, ahora es la magia de la televisión en directo. Sí, sí, en directo. Pasan 7 minutos de las 10 de la mañana en el archipiélago Canario, control estró, tercer tramo crometrado en las metas y donde está nuestra compañera y toda parte de nuestro equipo. Así que nos marchamos. Cristina, buenos días, bienvenida a una transmisión más en directo para buena parte del archipiélago Canario desde el municipio de Los Llanos al municipio del Paso. Adelante, Cristina, buenos días. Pues buenos días, sí señor, aquí estamos otra vez repitiendo un año más y hoy ha tocado un día bastante soleado. Qué bueno, recuerdo que el año pasado hacía un poco de nubes, pero hoy va a pegar fuerte el sol. Y aquí te digo, esperando ya que lleguen los participantes cuando empiece este tramo cronometrado, vemos ya coches de la caravana, estamos justo en el control stop. Una cosa nueva, el habituallamiento allí, así que tenemos que refrescarnos. Oye, Cristina, el chico ese tiene ahí un tripo de puestos estabilizador que está llegando. ¿Qué pasa ahí? Claro, claro. Ah, ya lo veo, ya lo veo. Oye, felicidades para todo el equipo de los compañeros de Canal 11 que te acompañan. Qué mañana más bonita es la que hemos amanecido en el Valle de Aridane y que le estamos ofreciendo para buena parte del archipiélago canario, ¿no? Pues espectacular, ya te digo. Y además tener la oportunidad de poder llevarle en directo hasta casa, a través de Canal 4 Tenerife, en la isla de Tenerife también, o Canal 11 aquí en la isla de La Palma. Pues imagino que el que lo esté viendo desde casa, que se acaba de levantar, enciende la tele y ve esto, pues al que le gusta el mundo del modelo... Muy bien, pues te llegará enseguida ahí a la caravana con los equipos de seguridad. Volveremos contigo, pide paso, te estamos escuchando y estás con nosotros aquí. Jaco, ¿cómo comenzó el primero de los tramos cronometrados esta mañana? Ya con sorpresa, porque el campeón de Canarias, el que ha ganado este rally durante cuatro años seguidos, no ha podido en el primer tramo con el campeonismo, con nuestro piloto que nos representó a nivel mundial. Y encima diciendo en el control de esto, Geray Leme que tenía problemas, pues ha marcado un registro de 7'41'2, quiere decir que ha hecho seis segundos y medio mejor que Enrique Cruz, que es segundo ahora mismo, tercero Víctor Delgado a 31. Exactamente de Geray Leme, luego tenemos a Samuel Rodríguez, como te decía ayer, un hombre que hay que juntar con él en el podio, que es cuarto, Jorge Rodríguez es quinto, ahora mismo Nicomedes es sexto y bueno, ahora seguimos con toda la clasificación. Sorprende un poco lo de Nicomedes, ¿no? Que se aleje un poquito, que sea sexto ahora, ¿no? Hombre, es el primer tramo, estamos hablando del primer tramo, estamos calentando y podemos ver a partir de ahora lo que sucede, también el sol. Yo creo que a partir de ahora Nicomedes puede mejorar mucho, al igual que Samuel y Jorge, a partir de ahí podemos ver, pero lo de Enrique Cruz es verdad que es un hechazo, seis segunditos y vamos a ver si ahora los dos siguientes tramos, el que se está viviendo el segundo y el que en un ratito va a empezar este tercer tramo grometrado, pues esto puede mejorarlo, Enrique Cruz por lo menos está más en la lucha con Geray, pues si no Geray ya otro seis más y ya se nos va. Oye, ¿ya compartiste a través del Facebook de los 6.000 que te siguen o 10.000 que te siguen y que 4.900 son mujeres? Pues sí, lo compartí, no lo sé, ahora lo miro, ahora lo comparto, ya me están mirando los chicos de ahí, ahora lo comparto para que lo puedan ver en directo a través de Facebook, todo lo que se está viviendo aquí y que la gente por lo menos pueda seguirlo. Bueno, lo de ayer impresionante, la verdad que desde aquí nuestras felicidades al comité organizador por la salida, por la brillantez que se hizo ayer en los Llanos Baridanes, el ambiente, lo que era todo lo de la salida, el montaje, las pantallas, felicidades al comité organizador, a Pedro Madalú al frente y como no, a las alcaldesas y al propio ayuntamiento de los Llanos Baridanes de la forma que están arropando este rally. Sí, bueno, pero también es normal, ¿no? Visto la afición que mueve, lo que mueve en el pueblo, en lo comercial, en la hostelería, es lógico que el ayuntamiento se tiene que buscar porque lo piden los vecinos, lo pide el pueblo, lo pide el deporte y por supuesto lo pide la afición de La Palma, que es una de las mejores aficiones de Canarias con diferencia. Es normal que desde el cabildo de La Palma, y es normal que desde el ayuntamiento de La Palma se apuesten... Bueno, el cabildo de este año es poco, porque con los cambios que han habido, parece que Pedro se quejó en la presentación de que este año no arroparon mucho. Pero digo, es normal que tiene que moverse, pero aunque no hayan hecho, pero el ayuntamiento sí lo está haciendo bien, lo sigue haciendo bien y tiene que moverse más, porque este deporte es un deporte de masa y hay que reconocerlo, es el que más personas mueve, el que más afición mueve y nos gusta o no, es donde más hay que invertir porque al final es una inversión, el deporte. Luego, hablando de inversiones, también con nosotros está la empresa que más crece en la isla de La Palma después de 70 años, Taller Cutilla. A ver cuándo podamos, compañeros, ver imágenes de ayer y ver también Taller Cutillas con la marca KIA. Lo comentábamos ayer, Jacobo, lo que fue KIA hace 20 años cuando llegó a Canarias y lo que es ahora KIA a nivel europeo y sobre todo aquí en Canarias y la isla de La Palma, ¿no? Y recuerdo cuando venían a las primeras presentaciones de la península a comentarnos la marca, a explicarnos y prácticamente a convencernos que era una marca que podía llegar a ser algo y nosotros prácticamente pues dudábamos. Pues mira lo que es KIA hoy en día, una marca ya estable, una marca bien representada, una marca con un servicio por venta de lujo, una marca que tiene todo tipo de repuestos, una financiación espectacular y por supuesto tiene una garantía que pocas marcas pueden lograr. ¿Por qué puede ser eso? ¿Por qué pueden dar 7 años de garantía y otras marcas no? Porque confía en tu producto. Si tú confías en el producto, claro que puedes dar 7 años de garantía porque sabes que no te va a dar problema. Si un coche queda menos de 5 años, que es la vida, entre comillas, útil para empezar a dar problemas, cualquier tipo de, ya no coche, cualquier tipo de eléctrico, cualquier tipo de tema mecánico, pues ¿qué quiere decir? Que ellos confían en su producto. El producto es bueno, pues dan 7 años, que saben que ahí no van a tener pérdidas porque el producto es bueno. Desde luego, estamos viendo, hemos visto el logo de Taller Cutilla, ayer lo comentábamos, Jacobo, tremendo lo que tiene que ser para la familia de Cutilla, que es una empresa que lleve 70 años y que hoy representa las marcas, fíjate, aquí Renault, Dacia, Kia, Nissan y Mitsubishi, que Mitsubishi está haciendo un cambio tremendo lo que ha hecho también en Canarias la marca Mitsubishi, que es decir de Nissan con lo que han hecho en La Palma. Pero nos centramos en la marca Kia nuevamente y comentando lo de Taller Cutilla, 70 años, para alguien que sea de esa familia, que sabe que tus anteriores, tus padres, tus abuelos pusieron en marcha esa empresa, tiene que ser bonito. Sí, pero es que Kia no es que se venda solo, es un producto muy bueno, pero es que encima los diseños son espectaculares, son bonitos, es elegante, lo tienen todo en cuanto a la electrónica, en cuanto al interior, en cuanto al confort y después la última tecnología, pues ¿qué vas a pedir más de un coche? Lo tienes todo en un Kia, en un coche, se meto en medio, prácticamente parece que lleva un coche premium, ¿no? Pagas un coche, como te decía, de un cemento bajo medio y luego tienes un coche de alta calidad con una calidad de un premium, como te decía, ¿qué más puedes pedir? Tienes un gran coche, un precio mínimo, una financiación bastante cómoda y encima te llevas un coche con toda la calidad, ¿no? En uno de esos momentos hemos visto a Juan Santana, que es el gerente, el que está al frente de Kia aquí en la isla de La Palma. Haga la prueba, si tiene usted previsto comprarse un coche en las próximas fechas, denle la oportunidad a Kia, se va a enamorar de ello y además, con siete años de garantía. Gracias al taller Cutilla en la isla de La Palma, cumpliendo 70 años en la isla con el sector del mundo del motor. Pocas empresas pueden decir eso. Bueno, pues seguimos adelante también con el Ayuntamiento de los Llanos de Aridanes, que está apoyando el deporte y el mundo del motor y el comercio local. Qué importante, Jacobo, también lo que están haciendo los ayuntamientos, el caso de los Llanos de Aridanes, arropando, ayudando y colaborando, qué bonito lo de anoche, y colaborando con el comercio local. La gente cada vez se da más cuenta de eso. Hombre, está claro, y la hostelería, todo lo que tiene que ver con la restauración, y por supuesto el comercio local, pues todos hemos comprado algo estos días aquí, desde el viernes, o mucha gente que llega antes a estar aquí. Mira esa imagen de toda esta gente, la mayoría de foráneos, no son de los Llanos, no son de la isla de La Palma, y estar aquí disfrutando de esa ceremonia de salida, con esa calidad, esas pantallas. Por cierto, además felicitar a Domingo Abreu de Maíz, que hizo un trabajo maravilloso la ceremonia de salida, y a partir de ahí a toda la gente que ha trabajado para el rally, pues la ceremonia es maravillosa. Imagínate ya la llegada, como puede ser, de apoteósica en ese sitio. Pues nada más que felicitar a la organización, felicitar al ayuntamiento, y hay que decirlo, protección civil, policía local y bomberos aquí. Hemos visto que han hecho un despliegue muy bueno, espectacular, y la policía local nos ha dejado trabajar, al igual que la Guardia Civil, y eso para nosotros es importante como medio de comunicación. Y ya vemos ya... En ese polígono estamos, mira, en ese polígono. Y ahí van a ver ustedes un espectáculo que van a gozárselo de la casa, sin estar al sol, de tranquilito, y disfrutando de un espectáculo que van a ver a partir de ahora. Ver a Enrique Cruz, un Geray, Leme, Samuel, Víctor Delgado, Nico Medes. Un lujo estar en tu casa un sábado por la mañana, y solo encendiendo el mando, echándolo en el sofá, y con el colocado al lado, colocado para el que se ve, disfrutando de un rally como este. Parece que estamos mezclando imágenes de anoche ya con lo que va ocurriendo ahora, creo que es el triple cero, puede ser, o el doble cero, el que ya tenemos por donde nos encontramos nosotros, llegando a la propia rotonda, que es lo que vamos a ofrecer, y a ver si da la rotonda completa. Llega la vuelta, sí. La dan todos, sí. Bueno, pues aquí tenemos ya el coche de seguridad todavía, coche de seguridad. El vicepresidente. Vicepresidente. Bueno, pues el coche de seguridad justo donde nos encontramos nosotros, todo preparado, ¿qué te dicen? Quiero mandar un saludo a Toni Toni, que nos está viendo desde San Juan de la Rambla, un abrazo fuerte y son bonitas imágenes. Gracias Toni, a toda la gente que nos está viendo, un abrazo fuerte a Feli Brito, que también nos está viendo, a todos los que están ahí pendientes a través de WhatsApp, a mi amigo Miguel, que viene a vivir en Canarias, desde casa Miguel, un abrazo fuerte, Miguel el copy de... se me fue de Pepe. Pues a él, abrazo fuerte a todos los que están ahí pendientes, a través de la señal en casita, disfrutando de un rally como es esta, el Sendero de la Palma, un rally espectacular, ya con 46 ediciones. Bueno, Cristina, nos echan una manita, Cristina, con esa gente que nos ha hecho que estemos aquí, en seguida estaremos con ellos, desde aquí con nuestro agradecimiento al Karting Club Tererife, comento contigo, Jacobo, lo del karting, la escuelita de karting, qué importancia tiene para nuestro automobilismo, esa escuelita de karting que está arropando, el karting Club Tererife. Sí, bueno, antes que nada aprovechamos para mandar un abrazo fuerte a Dimitri, que falleció su mamá, y de aquí un abrazo fuerte para él, sé que está pasando un momento difícil, y desde aquí, pues nuestro abrazo, y es uno de los hombres que más ha creado también, pues que más ha hecho por el karting en Canarias. Y el karting está claro que es la escuela, y es donde menos se invierte en el karting. Ahí vemos el coche triple cero, si podemos ver las imágenes, que está saliendo ya de esta zona, y hay que decirlo que desde las autoridades del cabildo, que ya se han hecho cosas, la verdad que sí, hay que trabajar más por el karting, por los niños, y apoyarles más, porque es muy costoso, pero se pueden hacer cosas. Oye, felicitar al Gran Karting Club de Tenerife, que más no pueden hacer ellos. Desde luego, es tremendo lo que están arropando este deporte. Cristina nos ayuda, estamos con Grúa Javi, aquí en la isla de La Palma, la empresa número uno en cuanto a Grúa, se llama Grúa Javi, que nos ha echado una mano importante para estar aquí, igual que Ludicar Auto Citroën, que es el concesionario, servicio oficial Citroën, aquí en los llanos de Aridanes. Cristina, tiene más gente que nos ha ayudado para poder estar aquí, Cristina. Pues sí, mucha más gente, ya lo comentábamos anoche, pero antes de que se me olvide, la Vapal Canarias, la lavandería industrial, justo al lado donde estamos, la que nos ha dado la corriente para que podamos llevar este directo a casa. Y aparte de todo eso, como digo también la Vapal Canarias, pues tenemos a Casa Chicho, en el polígono La Grama, ferretería y homenaje de hogar, pienso y complemento para animales y plantas, también los apartamentos La Barranquera, recambios valladares en toda Canarias y también en la isla de La Palma, taller El Chopo, por ejemplo, taller autorizado Mercedes y distribuidor de Motul para la isla de La Palma o Sartran, transporte entre islas, también el hotel Valle de Aridane, o por ejemplo Naviera Armas, uniendo Canarias, también Comercial Blaspa, distribuidor oficial del lubricante Shell para la isla de La Palma, parrilla, bar, restaurante La Cascada, comida tradicional Canaria, con 38 años de experiencia en el sector y muchos más. Estamos, como digo, aquí en el control stop, no sé si la cronometradora me podrá escuchar y se me acerca aquí y le digo dos cositas, rapidito, venga para acá, así podemos, el cámara se puede girar, está el control stop, una cronometradora guapísima, chicharrera además, ¿no? que viene de Tenerife, chicharrera, sí, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo ves el día hoy? un día muy capturoso, la verdad que los pilotos, yo creo que lo van a pasar un poquitín mal con el calor que hace, porque vamos, estamos dudando aquí, la verdad, esta primera experiencia del encuentro del stop, no, llevo ya un par de añitos cronometrando también, y para los que no lo saben, ¿qué tienes que hacer tú hoy? pues nada, básicamente desde Meta, me pasará a mí el tiempo de llegada, la hago la resta para ver el tiempo que ha tardado, deberá ser el tramo y nada, se lo pongo en su carnet, que ahora se va al siguiente tramo. Pues muy bien, que tengas suerte también tú hoy, que vamos a estar en directo en Canal 4 Tenerife, Canal 11 La Palma, y a través del Facebook, en el Facebook de Canal 4 Tenerife y también en Cronómetro Cero. Muy bien, ya sabe todo el mundo, Facebook, a verlo todo en directo. Muy bien, gracias Isabel. Gracias a ti Cristina, muchas gracias Cristina. Gracias a Cronometradora. Enseguida volvemos contigo Cristina, claro que sí, pero seguimos aquí, buscando la información del segundo tramo cronometrado, estamos a menos de un kilómetro de la bodega de Bodegón Tamanca, cómo se come en Bodegón Tamanca. Desde aquí, gracias, el otro día, tuve la oportunidad de estar por aquí, estuve un ratito hablando con ellos, entrar a Bodegón Tamanca es cambiar la imagen de la comida, del trato, del vino y comer en esa bodega, impresionante, estamos a menos de un kilómetro. Ya ha llegado Enrique Cruz a la meta del TC2, nosotros estamos en el TC3, ¿vale? Enrique Cruz ha llegado a marcado 5-16-1, vamos a ver lo que puede hacer, pendiente de lo que puede hacer Geray, que ahora mismo es líder y le va mandando 6 a Enrique Cruz. Le va mandando, ¿te quedó bien? Mandándose, bien dicho, es que se lo va mandando, bajando. Desde luego que sí, bueno, estamos aquí con Sicar en la Isla de La Palma y bien todo el Archipiélago Canario, estamos también aquí en la Isla de La Palma con todas esas empresas, con Taller Cutilla, principal patrocinador un año más de esta transmisión a Juan Cutilla, gracias Juan por abrir las puertas de tu casa para todo nuestro equipo de kilómetro cero y toda esta red de televisiones en el Archipiélago Canario a través de ATELCAN que nos pueden ver en cualquier punto del Archipiélago Canario. Jacobo está ahí intentando, 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 ahora que están pendientes y claro, en Lanzarote Televisión, en Lanzarote, están pendientes de lo que pueda hacer Geray. Dime lo que pasó con Geray. Geray le sacó uno a Enrique. Le endosó cuatro más. Cuatro más. Geray cinco, once, nueve, Enrique cinco, dieciséis, uno a cuatro, dos Enrique ahora de Geray en el segundo tramo, unos diez segunditos en general, pues ahora mismo va liderando Geray Leme que ya lleva diez segundos por delante de Enrique Cruz. Bueno, pues búscate la grabación de anoche porque la apuesta que era que tú pagabas la comida de anoche, la comida de anoche, oye, es como comimos anoche en el búnker, que bien se come en el búnker. Muchacho, muchacho, muchacho. Por cierto, estaba hablando con Yasmina, una amiga mía que es de aquí de La Palma y me dice, yo vivo justo al lado. Tú tienes muchas amigas. Yo tengo amigos y amigas en todos lados, pero las amigas. Restaurante El Búnker, la apuesta de anoche la va a pagar Jacobo porque decía que ganaba Enrique Cruz y de momento dos tramos remetrados, diez segundos aproximadamente, ahora nos dice cuándo, delante el lanzaroteño. Usted lo ve a través de Atelcán, a través de Lancelot de ahí en Lanzarote. Pues 18 ahora mismo le lleva 12.53.1. Es el total de Geray Leme y Enrique Cruz está con un 13.03.9 a 10.8 del líder que es Geray Leme. Yo te dije el podio final, yo no te dije cómo iba al principio el rally, te dije el podio. Habrá que esperar entonces. La llegada, el podio. Bueno, pero Enrique está perdiendo mucho. Está pasando algo ahí, ¿eh? No lo sé, no lo sé. La verdad es que conocemos el Copi Sport, conocemos la estrategia y conocemos quién es Enrique Cruz y sabemos que podemos, escuchamos ya el coche doble cero pasar por nosotros y sabemos quiénes son, ¿no? Está claro que tenemos un nivel de piloto maravilloso. No vamos a decir quién es Geray Leme ahora aquí ni a descubrir la pólvora porque lo hemos visto por todo el territorio nacional, lo hemos visto en tierra y es uno de los mejores pilotos en tierra de Canarias con diferencia y en asfalto pues también es un gran piloto y de Enrique Cruz no tiene nada que demostrar pero está claro que hoy va a haber una bonita lucha a partir de ahora porque Enrique se va a poner las pilas seguro. Desde luego. Oye, qué suerte que en Lanzarote nos esté viendo la familia Cabrera Medina donde está la principal oficina de esta empresa y que estemos ofreciendo la bonita caravana que pone una vez más en un rally más en Canarias en este caso aquí viendo el coche doble cero que lo lleva el concejal de deporte del paso nos pide paso Cristina cuando tengas el coche triple cero y el doble cero contigo y mientras tanto seguimos. Ya que dice la familia Cabrera Medina mandó a yo iba a decir a Tito a ¿cómo se llama? ¿se fue el nombre? A Don Momberto Cabrera y a Ángeles a Pedro la verdad que son unos hermanos maravillosos nos tratan súper bien el trato siempre ha sido increíble con nosotros y eso quiere decir no nos queda otra que agradecerle lo que hace por el automonismo por los medios de comunicación por todo porque se encarga personalmente y lo que están haciendo por nuestro automonismo el grupo Cabrera Medina Orbecame con todas sus marcas hay que felicitarles y por supuesto con SICAR el rentacar líder en Canarias con la mejor calidad y mejor servicio pero hablando de marcas imágenes bonitas que estamos viendo lo que ocurría anoche en los llanos de Aridane aquí felicito a Canar Motor Canar Motor es el taller multimarca pero a partir de ayer han firmado ya un acuerdo con Más Motor y con CanAuto y a partir de ahora Canar Motor en la isla de La Palma va a ser el distribuidor de Mini BMW y Ford que importante para esta empresa palmera Canar Motor que bueno tiene un taller precioso un taller multimarca y a partir de ahora representar esas marcas de la isla Hombre Mini BMW Ford son marcas líderes también del sector líderes del mercado marcas importantísimas y por supuesto de FIAR o sea que quieres que te diga Canar Motor tiene todas las posibilidades de triunfar con ellas porque son marcas como hemos dicho desde un principio Mini BMW no hay nada que decir y Ford lo mismo un coche utilitario que posiblemente de lo mejor del mercado tanto en gasolina como en motores diésel que tiene muchísimos premios Estamos viendo lo que pasaba anoche Cristina hablando con nuestro bueno con Enrique Cruz que de momento no es el líder es el segundo clasificado y desde aquí le mandamos un saludo como hicimos ayer a Edgar de Autos Isla Verde que empresa poquito a poco ha ido cogiendo alquilando bicicletas alquilando motos alquilando coches Autos Isla Verde Edgar queremos verte ya con el Michivichi ganando carrera y con y con y con con vaya coche delante del capó pero un abrazo fuerte a Edgar que la verdad que es un tío impresionante una persona maravillosa y está pasando un bache estos años pero yo espero que se mejore pronto y desde aquí yo lo dije que vine toda mi retransmisión todo mi trabajo se lo quiero dedicar a él porque se lo merece eso y más Cristina queremos saber si llega ya el coche doble cero donde tú te encuentras y qué podríamos decir de la agencia de viaje Naira Travel qué podríamos decir de la isla de La Palma del trato exquisito de esta agencia que lleva con nosotros muchos años y que estamos súper contentos con ello pues qué podemos decir que son unas chicas encantadoras las que te atienden en la agencia de viajes Naira Travel pero también tenemos que nombrar a Constructora Dos Tumas a Escape La Palma taller y servicio rápido del automóvil y si seguimos por aquí porque son muchas empresas y gracias a ellas pues es posible que estemos haciendo este directo tenemos como en el restaurante Chipichipi que ahora abre todos los días de la semana también la estación Shell del Paso distribuidor oficial de Continental para la isla de La Palma el taller de reparaciones por ejemplo Manolo Pérez taller multimarca y montaje de todo tipo de neumáticos pero y si nombramos los apartamentos Lago Azul en Los Cancajos vamos a 5 minutos del aeropuerto de Santa Cruz de La Palma la verdad que es una maravilla también Hyundai Los Llanos agente de servicio oficial Hyundai para el valle de Aridane o transportes grúas excavaciones áridos y hormigones Manolo también Sicar como comentábamos antes o Gastrobar el búnker donde cerramos anoche todo el equipo de Canal 4 Tenerife y Canal 11 La Palma también Aridacar servicio rápido del automóvil y motocicleta o compraventa todo auto taller multimarca y venta de vehículos de ocasión también Vaya Coches la mejor empresa de coches de ocasión en Tenerife a los mejores precios y el hotel Hacienda de abajo el primer hotel emblemático de Canarias te lo está diciendo por línea interior para que hablaras más de Vaya Coches oye me dice Jacobo que te pregunte que estaba guapísimo hoy gracias me está diciendo Jacobo que si podía decir algo si conoce el hotel la Hacienda de abajo que si puede decir algo dice que él no lo conoce hombre es que vamos nada más que meterte en internet si tenemos la oportunidad de entrar por ese museo que es un auténtico museo de hotel es una vamos lo mejor que hay aquí en la isla de La Palma está el coche cero justo delante donde estamos nosotros en la propia rotonda que le vamos a ofrecer en el día de hoy se va el coche cero bonitas imágenes las que podemos ofrecer y te tiene que estar llegando a ti el doble cero y ahí que llega el concejal de deporte del paso digo yo Cristina perdón disculpa es que no te estaba pendiente de que llegara el triple cero porque veo la meta desde aquí y ya veo que llegó a ver si podemos entrevistarlo dentro de un ratito y nada esto está a punto de arrancar no sé si me estabas preguntando algo pero no te escuché bien estaba teniendo a otra cosa pero si no pues te digo esperamos a que llegue el triple cero y te pido paso porque tengo un cerquita de aquí nos pide paso enseguida cargó dinos más después de los tramos crometrados en el TC2 que se está viviendo ahora mismo Enrique Yeray Lemes perdón marcaba un 5,11,9 Enrique Cruz 5,16,2 tercero vuelve a ser Víctor Delgado 5,31,9 un bien para Víctor sí y Nicomedes y Nicomedes 5,35,9 ya Nicomedes hace un mejor registro mejor que Jorge mejor que oye no tengo Samuel no me llegó Samuel uy que pena vamos a mirarlo vamos a mirarlo pero es verdad que Nicomedes hace un cuarto y no aparece Samuel voy a buscarlo enseguida lo miramos estamos hablando del segundo tramo cronometrado estamos viendo también ya propios aficionados en el día de hoy y bueno le vamos a ofrecer este tercer tramo cronometrado Aridacar que lo ven ahí ustedes en esa pantalla también taller de mecánica aquí en la isla de La Palma y que está con nosotros igual que Autos Isla Verde son las empresas que han hecho posible que estemos nosotros aquí en directo para buena parte del archipiélago canario a través del Facebook queremos que lo compartan y a través de la TVT de la televisión estas televisiones locales de Canarias que en eventos tan importantes como el Mundo del Motor pues nos unimos para llevárselos a todos ustedes desde el Valle de Ariadanes donde estamos con el apoyo de taller Cutillas ¿qué me decías Jacobo? no, estamos buscando información es verdad que Daniel Suárez está haciendo unos buenos registros también Daniel Suárez es el campeón insular del año pasado sí y Miguel Quintino está haciendo oye mandamos a Manuel Terol tuvo algún problemita sí vamos a mandar un saludo a Manuel Terol que se casó que está por Andalucía y Miguel Quintino que está ahí corriendo y está haciendo una buena posición ahora octavo en el TC2 Daniel que como te decía está haciéndolo muy bien Jorge Nicomedes pero no sé qué ha pasado con Samuel y voy a enterarme rápido para decirte qué ha pasado con Samuel en el primer tramo Samuel Rodríguez en el segundo tramo el primero hizo bien en el segundo tramo cronometrado el día espléndido el día que estamos viendo en el día de hoy que estamos ofreciendo desde el Valle de Aridane justo bueno pues dentro de lo que es los llanos de Aridane donde nos encontramos y donde estamos en este polígono una vez más pues estamos con el concejal de Deporte del Paso Cristina adelante Cristina con ese concejal que viene además que es piloto adelante Cristina hola qué tal buenos días pues a ver si podemos hablar con ellos como ven es el doble cero la carrera todavía no ha empezado ya es la caravana de seguridad qué tal bueno pues muy bien contento en el tramo en este caso de mi municipio ¿no? te imagino sí bueno la verdad que está todo muy bien todo muy limpio que teníamos siempre siempre tenemos que ir pendientes de ello creo que al final ese era el objetivo creo que la afición muy bien colocada por lo tanto ahora solo queda que disfruten los que son los auténticos protagonistas y además como concejal y piloto yo digo que ya como está gente tú sabes esa ¿no? bueno pero esto lo que hace es que te dé más ganas de comprar otra vez o sea que bueno vamos a ver qué tal sale el día y a ver si al final me termino de decidir seguro que sí en primicia lo acabas de dar aquí en Canal 4 vamos a ver vamos a ver vamos a intentarlo suerte disfruten el día también muchas gracias gracias a ustedes seguimos con otro vehículo aquí estará el doble cero tenemos el triple que se quedaron en meta un poco parados y ya vienen para acá porque tuvieron que rodar la carpa en meta pero a ver si le podemos preguntar al triple cero tranquilito te veo hoy pues sí hay que ir despacito ahora hay que tener la carretera despejadita la gente se está portando bien ¿hay bastante gente en el tramo? en el primero no esta mañana tempranito estaba despejadito pero ahora sí se nota que hay ya más afluencia de gente pero todo el mundo bien colocado y bastante bien aprovechando que estamos en directo para la televisión ¿qué le comentas? a la gente si quiere venir a lo largo del día de hoy al rally ¿qué le comentas? que se lo van a pasar del día es un espectáculo suerte gracias hasta luego pues como ven la caravana de seguridad ya faltaría el cero y arrancaría la competición pues sí tiene que llegar ahí el coche cero como bien comenta nuestra compañera Cristina viendo ese control de todo viendo ya ese Alfa Romeo viendo la marca Avar Avar que representa para todo el archipiélago canario la Orbecame la familia Cabrera Medina desde aquí muchísimas gracias estamos buscando la información pero no sabemos qué ha pasado con Samuel pues no no sé qué ha pasado con Samuel pendiente del Mitsubishi Evo ya te decía que en el segundo tramo Geray era líder Enrique Cruz Víctor Decado Nicomede Jorge Daniel Eka Camacho a partir de ahí hasta Miguel Quintino pero no sabemos qué ha pasado con Samuel una pena luego pues sí había marcado un buen tiempo en el primero del primer tramo crometrado quedan tres minutos para que arranque este tramo es a las I-35 quedan tres minutitos pues Eka Camacho llegaba Julián González también son los que han llegado a Control Stop a Meta y queda para que arranque este tramo por nuestro reloj ¿está arrancando ya? bueno y 35 sí con 32 no sé si no creo que va 35 creo que era y 35 tú tienes 32 pero no va a pasar las 35 pasadas son I-36 ah pues mira pues estamos a punto de ya de empezar a ofrecerle este propio tramo crometrado tenemos ya la acumulada bueno estamos mal porque Daylo en la unidad móvil tiene 34 tú tienes 35 yo tengo y 32 el reloj el oficial si Cris tiene 35 y yo también es 35 y Daylo ni tú vete a discutirle vete a discutir estando en la palma y bueno la acumulada así está el rally hasta ahora no aparece ya Samuel 06 está mandando Geray Lemes después de dos tramos crometrados Enrique Cruz II a 10 del líder Víctor Delgado a 51 del líder es tercero Jorge Rodríguez es cuarto Nicomedes es quinto Daniel Daniel Suárez sexto Julián sí es séptimo Edgar Camacho octavo y noveno Miguel Quintino hasta ahora está la clasificación por ahora y no aparece ya como digo dos tramos crometrado el segundo tramo el segundo tramo no aparece Samuel Rodríguez esa es la noticia mala triste que hemos conocido que se quedaba Manuel que se quedaba de momento está parado el TC2 está parado el tramo sí está ahora mismo parado el TC2 no sabemos qué sucede vamos a esperar por noticias pero posiblemente se ha quedado uno de los vehículos y vamos a estar pendientes de eso estaremos pendientes si se retrasa la salida de este tercer tramo crometrado o por lo menos podrían salir de dos en dos minutos también en lo que puede pasar coche cero vámonos a la meta con quién estamos Cristina qué bonito tenemos el de seguridad el de seguridad miran a quién tengo aquí toda una aminencia qué tal hola Cristina buenos días cómo va la cosa bien bien ya está el coche cero aquí están todos los vehículos de la caravana ya en meta y lo que hemos estado es trabajando bastante en el tramo por los múltiples cruces que hay pero bien está todo perfecto para iniciar este TC3 perfecto gracias venga a ustedes gracias a ti también ahora si tenemos seguimos con más coches de seguridad el cero no nos ha llegado todavía ya ven a ver lo tenemos lo tenemos la guardia civil habla también con ellos toda la caravana de seguridad de un rally vamos a ver si podemos hablar con la guardia civil a ver si se acercan para aquí como ven tenemos una cosa nueva este año en este control stop es el refrigerio el habituallamiento tenemos dos chicas aquí dos azafatas a ver si puede hablar con la guardia civil un momentito aprovechamos que estamos en directo y le comentamos dos cositas buenos días qué tal muy buenas buenos días cómo ves el tramo en cuanto a la seguridad pues la verdad es que estamos hablando compañero yo muy buena organización encintado perfecto y seguridad yo creo que esperemos que salga todo bien y la gente bien colocada imagínate muy bien colocada y muy respetuosa la verdad el aficionado palmero en su línea muy bien muchas gracias venga muy bien hasta luego se portan bien en la palma como vemos los aficionados se portan bien seguimos ahora sí ahora sí tenemos el coche cero el coche que ven detrás de mí a los compañeros que vayan viendo que ya tenemos el coche número uno de Enrique Cruz aquí en el tramo justo llegando están nuestras cámaras que estén pendientes seguimos Cristina tenemos aquí como vemos el coche cero un precioso coche ¿qué tal? buenos días buenos días todo correcto me están diciendo de momento los demás compañeros de la caravana fantástico fantástico día el día muy bueno para correr la compañía inmejorable y el coche lo desconocemos pero muy contento con él también buen día pues me alegro que ya en nada tendremos por aquí a Enrique Cruz venga fantástico que lo disfruten ustedes también pues ya lo ven en nada estaremos aquí con él muy bien gracias Cristina fenomenal tu trabajo nos quedamos aquí en el polígono viene ya Enrique Cruz justo a la zona donde nosotros lo encontramos y vamos a disfrutarlo vamos a disfrutarlo el paso de Enrique Cruz que algún problema tiene que estar pasando en el día de hoy no es normal lo que ha ocurrido en los primeros tramos cronometrados aquí lo tenemos que pasada pues vemos a Enrique Cruz ya en la rotonda en el TC3 que lo estamos disfrutando Enrique y Lila muy fino es normal no puede equivocarse no puede fallar Enrique Cruz en este tramos cronometrados ni en ninguno más porque tiene una diferencia ya de 10 segundos con respecto al líder que es Geray el M es el espectáculo está servido lo estamos viviendo pero estamos diciendo que está corriendo contra un Hyundai moderno actual un 4x4 un R5 Geray Leme que no está compitiendo con cualquiera está compitiendo con uno de los mejores y uno de los mejores también es Enrique Cruz pero el coche de Enrique Cruz 2008 yo me alegro muchísimo de verdad porque creo que además se lo merece y le hace falta también a Samuel una inyección demoral como esta a Geray perdón a Geray a Geray pero Geray es un pilotazo no necesita nada no vamos a descubrir como te he dicho todo el rato pero es verdad que lleva un coche de última generación y es verdad que es lo que es Geray ahí vemos al grandísimo Enrique Cruz uno de los mejores pilotos de Canarias posiblemente ahora mismo el mejor en activo y está claro que el material que tiene es el que tiene y el Comisport es lo que puede ahí lo vemos ahí vemos al líder qué bonito qué guapo qué guapo espectacular ahí espectacular Geray Leme espectacular Geray Leme que se permite esto qué bonito Cipriano qué bonitos los pelos de punta se permite hacer esto Geray Leme mandando en el rally tendiendo detrás es Enrique Cruz o sea quiere decir que va comodísimo Geray Leme sin palabras va comodísimo va tranquilo y no se está complicando nada quiere decir que él se siente hoy súper cómodo en ese coche y es decir que Enrique va a tener que correr espera Dailo vámonos ya que va lo que te queda a partir de ahora mira quién viene ahora qué guapo uno de los mejores pilotos de Canarias también Víctor Delgado mira eso qué guapaja que nos viene Víctor Delgado uno de los más grandes y ha sido un carrerón Enrique también viene haciendo Víctor Delgado pero Víctor Delgado tampoco no tenemos que cubrir nada yo es que cuando la gente quiere inflar a un piloto no hay que inflar a nadie estos tres los que van líderes son tres grandes pilotos de Canarias con diferencia como aquí hay un grande en La Paloma como es Santi Concesión para mí un súper piloto y ahora tenemos otro grande que es ahí lo vemos Víctor Delgado uno de los otros grandes pilotos y ahí lo vemos en la rotonda tiene que ir a Arfino porque no le queda otra lo que hizo Geray fue un lujo jugársela es normal que tenga que hacer esto porque pierde muchísimo menos tiempo muchísimo menos tiempo y ahí arriesga menos el neumático lo que hizo Geray nos acaba de mostrar que iba sobradísimo yo me quedé sin palabras con la imagen de Geray subiéndose por dentro bueno, bueno, bueno pero es que me acordé del cohete hoy Cristina me pasó lo mismo que nos pasó en Gran Canaria cuando llegó el cohete el sábado en la rotonda aquella impresionante precioso Samuel y Fran Santana Fran Santana también lo escuchábamos con problemas en el primer tramo cronometrado que pena que se queden esos dos pilotos locales Fran Santana y que se quede también como hemos comentado bueno, pues el propio piloto tanto Fran Santana como Samuel tenemos a Nicomedes Pérez el piloto de la Isla de la Palma que más títulos tiene como campeón insular de la Isla de la Palma lo tenemos aquí y a punto de llegar donde nosotros nos encontramos también pendiente Cristina de que llegue Enrique Cruz que comente que le está ocurriendo que le pasa que no puede hoy con Geray en estos tramos cronometrados ahí lo vemos Jaco y ahí viene Nicomedes Pérez pues lo que hablábamos de grande pues Nicomedes Pérez una institución en La Palma en Canaria y en todo mira ahí lo vemos un pilotazo donde los haya Nico y qué quieres que te diga un hombre que se merece en la Isla de la Palma y en toda Canaria pues ya un monumento a lo que ha creado y lo que ha hecho por el autombolismo este hombre para quitarnos el sombrero y cuando estemos delante de él pues yo no digo arrodillarnos pero sí por lo menos abrazarlo un hombre maravilloso y un hombre que lo ha hecho todo por este automismo y sobre todo ha defendido La Palma en todos lados desde luego Cristina estamos pendientes tiene que llegar ahí el que no es líder ahora mismo el que no es líder Enrique Cruz no sé si escucha ya el porche pues ahí nos marchamos con nuestra compañera Cristina que está con Enrique Cruz a ver qué es lo que pasa Pedro Concesión baja también vamos allá vamos con él a ver qué nos comenta que de momento no es líder vamos a ver qué tal se quitan los guantes como vemos se va a quitar el casco evidentemente y a ver qué nos dice que de momento Enrique no es líder pero vamos qué tal cómo está la verdad que estamos intentando correr lo máximo posible pero tenemos un rival hoy muy muy duro y va a ser complicado pero bueno vamos a seguir tirando a intentar meter lo máximo de presión posible que podamos intentar llegar a la meta que también es importante y pasar un buen día gracias suerte gracias pues como ven le cerramos la puerta Enrique complicado ha empezado este rally para el piloto de la isla de Tenerife bueno pues no ha comentado nada Jacobo no ha dicho que tiene ningún problema sino que está corriendo ante un gran rival y lógicamente bueno pues nada que descubrir un gran rival con un coche de última generación es Geray Leme es que vamos ahora a descubrir América con Geray Leme es un crack donde los hay habla claro pues vamos con Geray a ver lo que nos dice que es el líder del rally ¿cómo ha llegado Geray a este control stop? madre mía vamos a ver que nos comenta que de momento es el líder Geray está muy mal nos hemos colado en un cruce hemos tenido que dar un trompo y volver a toda la carretera yo creo que hemos perdido pero bueno vamos atacando y son cosas que pasan pero mucha suerte porque de momento va liderando vaya nos comenta que ha hecho un pequeño trompo y ha tenido que volver allá una pena porque de momento va liderando el rally pero ha llegado espectacular este control stop ahora si bueno que pasada lo que hemos visto del líder del campeonato insular Jorge Rodríguez felicidades espectáculo que hemos ofrecido para ustedes que ha pasado en los tiempos pues la noticia ahora mismo pongo los pelos de punta yo Enrique Cruz Geray decía que ha hecho un trompo Enrique Cruz le han dos a dos seis con uno a Geray y ahora empieza la lucha se pone bonito ahora empieza la lucha ahora sí se pone bonito nos vamos al parque de trabajo a empezar el rally ahora sí se pone bonito ahora miramos a cómo se quedan la ha recuperado Enrique en este tramo cronometrado enseguida está Víctor Delgado que está haciendo un carrerón también ahí nos marchamos con el control de esto con Víctor Delgado que nos comenta Víctor ¿qué tal Víctor? como yo esta tercera pasada se quita el casco mejor más comodidad ¿qué tal? bueno haciendo lo que podemos descubriendo el recorrido para nosotros con el rendimiento de todos gracias ahí lo vemos llegan aquí se quitan el casco muchas expectativas todavía como digo el rally es largo y ya se marchan a esas asistencias bueno pues se marcha pero que quien no se marchó y se quiso quedar aquí fue Quintino pues Quintino se dio gusto y la afición muchísimo más aquí en esta rotonda en la que nos encontramos porque acaba de ser todo un espectáculo y Miguel Quintino ya sabemos quién es un piloto que lo quiere toda la afición de Canarias por cómo es por su carisma por su forma de ser y por su forma de conducir llega el campeón insular de la isla de la palma Daniel Suárez pero antes dime cómo quedan las cosas después de tres tramos crometrados Geray y Enrique pues mira Víctor Desgado 6'27'1 aunque tenemos ahí a Daniel en la rotonda disfrutando del Honda Civ haciendo un carrerón poniéndose puesto de cabeza y eso es importante o muy importante para él vamos a ver lo que sucede pero por ahora voy a buscar cómo está la general del rally aunque ahora mismo como te decía sigue mandando Geray Leme por ahora con un tiempo total 19'11'4 Enrique Cruz II y tercero Víctor Delgado Vámonos al control de esto, nos pide paso, compañera Cristina, más protagonista. Porque aquí viene Nicomedes, le abrimos la puerta y a ver qué nos cuenta, qué tal le ha ido. Vamos sin dirección asistida, esto es imposible llevar. Vamos sin dirección asistida, vamos a ver si lo podemos solucionar en la asistencia, y si no, ya para sufrir, ya nos quedamos en casa. Vamos rotos. Pues esperamos que lo puedas arreglar y que la situación mejore. Nada, bueno. Gracias, suerte. Le cerramos la puerta, como vemos, con problemas, sin dirección asistida, pues ahí lo vemos, no es nada fácil. Bueno, pues estamos disfrutando de ese control de esto, Cristina, nosotros esperando que le llegue un coche, aunque en realidad creo que está partido, porque ya sucedió en el tramo anterior, esperando a que llegue aquí protagonista. Podemos repetir lo que hicieron los primeros, los compañeros, porque fue un espectáculo lo que hemos vivido, nada más que con los 7 u 8 coches que han llegado a esta línea intermedia donde nosotros nos encontramos. Llegar Edgar porque se quedó Edgar Camacho, porque se quedó, como comentábamos, Fran Suárez, y también lo habíamos comentado ya lo de Samuel, o sea, que fue Fran Santana, perdón, y Samuel Rodríguez, son los que se han quedado fuera. Tendría que venir Edgar Camacho ahora, es el que estamos pendientes de que nos llegue, que de momento no, pero sí, ya le vemos, creo que es el Camacho el que pronto llegará, o estamos nosotros. Y pendiente, Cristina, porque decía incluso Nicomedes Pérez que tenía problemas con la dirección asistida. Tiene que estar atento un momentito por ahí, Miguel Quintino, que dile que tremendo espectáculo el que dio aquí en la rotonda donde estamos nosotros llevándolo en directo. Enseguida estamos contigo, nos quedamos viendo a Edgar Camacho y cuando quiera, Cristina. Tenemos a Jorge, a ver, comenta, me pongo por aquí, ¿qué tal Jorge? Se quita el casco también, no voy a decir nada fácil, como vamos a parar este piloto para Jorge Rodríguez y Javier Pérez, con calma se lo quita, así hablamos un poquito mejor, sí, está el soto casco también. Hola, buenas, ¿qué tal? Bien, bien, mucho calor parece hoy que está la cosa caliente, está la caldera hirviendo. Nada, todo bien, el tramo perfecto, tuvimos un pinchazo antes, casi más no llegamos al control, pero nada, está solventado y ahora a la asistencia arrepone fuerza. Suerte. Venga, muchas gracias. Muchas suerte. Gracias. Esas son las palabras de, como digo, de Javier Rodríguez, que como digo, ahora van a la asistencia, que el sol está apretando, que la temperatura está subiendo, el día va a ser largo, pero eso lo está pasando también, este equipo de competición. Jorge Rodríguez, el que habló contigo hace un momentito, estaremos pendientes de Quintino, cuando llega Julián, el piloto de Barlovento, uy, qué fuerte que viene Julián, fenomenal, haciendo buena carrera, uno de esos pilotos buenos que tiene tantos Barlovento, Jacobo. Pues sí, uno de los grandes pilotos que tenemos por aquí también, con el Citroën Saxo, pero vamos con clasificación porque va mandando Yeren Lemes, Enrique Cruz, Víctor Delgado, Jorge Rodríguez es cuarto, Nicomedes Pérez quinto, hasta el tercer tramo que nos ha metado los que han llegado a línea de meta. Está bonita esa posición también después de Víctor Delgado, después del podio, también está bonito. Esa segunda lucha, te decía ayer que había esa segunda lucha. Y nos pide paso nuestra compañera Cristina porque estamos con Quintino. Con Quintino, a ver qué nos comenta, si le abrimos la puerta, nos baja mejor la ventanilla. Quintino, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? La verdad que contento, el tramo este no lo habíamos podido correr el año pasado, y la verdad que está muy bonito, se conecta uno mucho con el coche, y la verdad que es súper divertido y emocionante, que es lo importante. Todo bien y nada, seguir en carrera disfrutando, gracias. ¡Mucha suerte! Gracias. Ahí lo vemos, las palabras y la emoción de Quintino, que le ha gustado este tramo, se lo ha pasado muy bien, dice que es un tramo muy divertido. Vamos a ver si el resto de pilotos nos dicen lo mismo, que ya escucho llegar al siguiente a la meta, así que si seguimos con la señal, ya vemos por aquí al número 9, en este caso a Daniel Tomás Suárez, a ver qué nos comenta. Daniel, ¿qué tal? El campeón, si ahí lo vemos, el campeón del año pasado, a ver qué nos comenta, a ver si sigue en la línea, como vemos, se quita el casco, ahí vemos todo lo que lleva un piloto, con mucho calor, ¿verdad? ¿Qué tal? Pues he hecho polvo, yo no sé si aguantar el rally a este ritmo, no está uno preparado físicamente. ¿Y el coche qué tal? ¿Respondiendo bien? El coche va bien, de momento va bien. ¡Mucha suerte! Y ánimo, fuerza, porque el rally es duro. Venga, gracias. Como ven, el rally es muy duro, el calor aprieta, y la resistencia física también tiene que ser importante. Oye, lo que está ocurriendo, Jacobo, que sabíamos que se había parado el tramo anterior, porque se quedaba, me comentaba Pedro Concepción, pero no llega a José Pérez tampoco, no sé si es donde está el rally partido justo en este momento, Jacobo. Voy a buscarlo, porque esa información, en cuanto a datos, no tenemos nada en la página, de información de lo que está sucediendo. Voy a buscar eso, porque es verdad que no nos ha llegado nada de esas noticias del rally, con las bajas. Pero bueno, vamos a buscar todo lo que pueda suceder en estos tramos, porque ya hemos tenido un montón de bajas en este primer bucle del rally. Sí, mínimo tres. Ya hemos dicho que se ha quedado Fran Santana fuera, se ha quedado, también se ha quedado fuera Pedro Concepción, nos comentaba, del tramo anterior, y por lo tanto estaremos muy pendientes, porque también incluso habíamos comentado de Samuel Rodríguez, tres bajas, después de tres tramos cronometrados. Creo que viene, espero que sea José Pérez, y que no sea, creo que es Domi, y se queda también a José Pérez fuera, me parece. Creo que el que viene es Domi Hernández, y Nacer Guneín, a este equipo que le tienes tú un cariño especial, ¿no? El equipo que venía, decía Domi, a Nacer. Muchísimo cariño le tengo a Domi, y sobre todo porque lo ha sufrido para traer este vehículo, estar aquí y participar y divertirse, como lo que quería. Sufrido mucho, y le mando a Cris, a su pareja, un beso enorme, que está pendiente también de él en el rally. Ahí lo vemos, Nacer es uno de los mejores copilotos de Canarias también, y después Domi que se está haciendo poco a poco, y creo que va a tener un buen futuro, y por lo menos se va a divirtir muchísimo. Pues fíjate, otra de las bajas, ojalá que venga, porque ya no ha venido Pedro Concepción, Ayosep Pérez, no ha venido tampoco ya, como habíamos comentado, pues también Samuel Rodríguez, en fin, cinco bajas en tres tramos. Estamos, Cristina, en ese control de todo. Tenemos a Edgar por aquí, a ver qué nos comenta, qué tal. Nada, rompimos, no sé, si diferenciar algo, algo rompimos, tenemos, la verdad que tenemos, pues, con este rally, es la cuarta vez en este rally abandonando, y la verdad que no, esperamos que no tenga solución, porque venimos desde, hace ya más de un kilómetro por rotos ya, o sea que... Suerte. Ánimo, de verdad, ánimo, complicado. Ahí lo vemos, es complicado, le cerramos la puerta para que se vaya cómodamente, es complicado porque viene, como digo, roto, viene roto, de verdad que poco le falta más menos que llorar. Pues, seguimos, con más información y disfrutando de otro de los grandes pilotos, el coche número 17, de Nelson Climén. Nelson Climén y a Nelson Climén lo vimos, pero mira las bajas, Cipriano ya, Samuel Rodríguez, Carlos Pai, el número 6, el número 10, Fran Santana, Pedro Quesada, el número 15, Pedro Roberto Concepción, Paola Concepción, el número 23, Jorge Rodríguez, Héctor Rodríguez, el 41, Víctor Manuel Fernández, Pablo Ignacio, y 43, Edwin Hernández, José Javier Hernández, incluyendo a Adrián García, Raquel Ruiz, y a Luis Geray Méndez con Francisco Javier, son ya siete los retirados. Tremendo, marchémonos con Cristina cuando venemos nuevos vehículos también en esta transmisión que estamos haciendo. Adelante, Cristina. De momento no tenemos más vehículos, ya estaríamos esperando el siguiente, de momento no tenemos a nadie más por aquí, vamos a esperar a que llegue a meta, y ya veíamos a Edgar cómo se banchaba, pues, llorando con esa rotura que tenía ya en el vehículo, que dice que imposible, que no cree que se pueda solucionar, y estamos esperando ya el siguiente vehículo, al número dos a Julián González, vamos a ver si nos llega, porque de momento aquí no ha llegado. En momento el coche número 18 de Sergio Fuentes, el que vemos ahora, y José Abraham Baez, son los que estamos aquí, coches pequeñitos, pero que se meten también en otra lucha importante, Jacobo. Pues sí, ahora a partir de esa segunda lucha que iremos dando clasificaciones, pero vamos enseguida con esas clasificaciones de todo lo que está sucediendo, luego con más tranquilidad lo damos, pero es verdad que la noticia está haciendo las bajas que estamos teniendo, y por supuesto la lucha de la cabeza que se esperaba, pues quizás más rápido el propio Enrique Cruz, pero bueno, los rally son como son, y sabemos quién es Geray L.M. Estamos viendo el tercer tramo cronometrado, y los tiempos que tenemos hasta el momento, hasta Daniel Suárez, 6.46.2, Nicomedes, 6.58.8, Edgar Camacho, 7.04.1, y Miguel Quintino, 7.05.9. Son los coches que tenemos ya, los tiempos del control de todo. Y mientras nos pida paso la compañera Cristina, tiene que llegar ahora David Perdomo, el piloto del Copia Sport, ahí le vemos, tendría que ser él, el que nos llega, efectivamente, David Perdomo, el que vemos ahora, el piloto de la Isla de la Palma, que representa al Copia Sport, esta temporada, que dicen que corre gratis, con el coche número 19, y que lleva al veterano Mario Quintero, de copiloto. Felicidades para este joven piloto, como digo, David Perdomo, para toda su familia, para Soco, su mujer, su madre, perdón, y para Geno Perdomo, que tienen que estar hoy contentos y orgullosos, de ver a su hijo, dentro de un equipo tan importante, como es el Copia Sport. Felicidades para ellos, y ojalá, que no le cueste dinero, como dicen que, participar cada año, con ese volante del Copia Sport. Otro piloto que nos llega. Pues creo que es Claudio García, si no me equivoco, Ray Cornández, con el Mitsubishi Lancer, el Evo 8, que ya aparece, en la zona del principio del polígono, la zona interior, donde se dirige a esa curva, de derecha rapidísima, para venir a la recta grande, que nos llega hasta la paella, donde tiene que dar, la paella, la rotonda, donde tiene que dar la rotonda completa, una de las vueltas. Este hombre es de tierra, vamos a ver lo que hace. Vamos a ver lo que hace, pero tiene que hilar fino, está claro, y no queda otra, ¿no? Lo va intentando, pero no le salió. No, es que no le salga, es que ahí se juegan mucho, se pillan los palieres, queda mucho rally. Es de tierra, intentó, tiró de freno a mano y todo. Ah, pero es complicado, ¿sabes quién es el hijo de Bulín? Claro que lo conozco. En tierra va rapidísimo, además, ha ganado carreras y todo. Pero seguramente ha comprado mucho. Claro que sí. Bueno, pues en dos minutitos, bueno, dos minutos, nos vamos a la línea de meta con Domingo Hernández, ahí estamos. Con Domi Guerra, a ver qué nos cuenta, es el siguiente vehículo que nos llega, a ver qué nos cuenta, ¿cómo te ha ido? Bien, todo bien, a ver si solventamos los problemas de freno. Yo creo que con los enlaces tan cortos, se nos sobrecalienta y cuando salimos, nos vamos quedando sin freno. A ver si ahora cambiamos el líquido y podemos mejorar. Gracias. ¿Perdón? ¿Ha visto a Julián? A Julián sí, en el siguiente tramo estaba apartado a un lado. Gracias, Domi. Vale. Suerte. Como vemos, muchas bajas también, pero él sigue, él sigue en la lucha con ese pequeñito problema de freno, pero el rally está siendo muy duro, mucho calor, la temperatura obviamente afecta también a este rally. Esperamos, pues a que llegue ya el siguiente. Ahorita ya en breve se marcha desde el control stop Domi Guerra con el número 16 y esperaremos al siguiente de los participantes. Estamos viendo en pantalla el equipo de Gran Canaria que representa a Canaria también a la marca Avar con Domingo Ramos y José Ángel Batista, pero tenemos protagonistas en ese control stop en el municipio del Paso. Tenemos a Nelson Climen aquí a ver qué nos comenta. ¿Qué tal Nelson? ¿Cómo ha ido? Bien, bien. Llevo el copiloto un poquito malo, me está sintiendo mal y nada, vamos a ver si podemos seguir hasta abajo, hasta el parque. Mucha suerte y que no sea nada, que se recupere. Como vemos en este caso va bien, pero el copiloto también afecta, tiene un, pues lo vemos ahí como, no sé, se sintiera mal, también el calor afecta, no sé si está enfermo o si está en alguna gripe, pero es complicado correr en este rally sendero de La Palma. Esperemos que tengan mucha suerte y consigan terminar y que se mejore, por supuesto, el copiloto. Seguimos aquí en la isla de La Palma, gracias Cristina, trabajo fenomenal. Cuando estamos viendo Antonio Estadella y Antonio Peña con el Toyota Yari, representan a Toyota Canarias en todo el archipiélago, coche número 22, en esta rotonda, enseguida nos pide paso la compañera Cristina y ahí nos encontramos. Sergio Fuentes, a ver qué nos dice Sergio. ¿Qué tal ha ido? ¿Qué tal el tramo? Bien, cogiendo un poquito más de calor en cada tramo e intentando volver otra vez a coger el ritmo, pero nada, bien, bien. Mucha suerte ahora para el segundo bucle y que siga la cosa incluso mejor. Gracias. Ahí lo vemos, todo lo que ocurre dentro del coche, le cerramos la puerta y ya se marcha a ese reagrupamiento, perdón, tras tres tramos en la mañana de hoy. Bueno, pues trabajo fenomenal, calorcito, le estamos ofreciendo desde la isla de La Palma a través del CAMP para todo el archipiélago Canario. Gracias por seguirnos. Esto es hoy, sábado, en directo, la isla de La Palma. Los puede ver usted repetido seguramente ese resumen que hacemos el domingo, pero si nos está viendo sábado hoy, estamos en directo. Faltan cinco minutitos para llegar a las once de la mañana en el archipiélago Canario. Estamos en la isla de La Palma siguiendo el campeonato regional de rally de Canarias con otro nuevo vehículo que le va a llegar a nuestra compañera Cristina, David Perdomo. Vamos a estar con él porque su familia está pendiente, hombre que nació en el club AD. Adelante, Cristina. Hombre. Escuchamos a David Perdomo. Pues sí, vamos a escuchar a David. ¿Qué tal? Bueno, bien. Desde mitad de tramo ya notábamos que la rueda delantera fue a lo mejor un poquito ya del calor, un poquito degradada, pero bien. La verdad que divirtiéndonos y muy guapos, la verdad que nosotros estábamos increíbles. Suerte, David. Pues ahí lo vemos también que imagino que su familia también estará pendiente a la cámara de Canal 4 para ver cómo le va de bien a este piloto. David Perdomo. Qué trabajo la compañera Cristina, todo el equipo de Canal 11 que se ha encargado de ese control. Esto saliendo todo fenomenal, toda la dirección de nuestros compañeros y director Dalio Cañizares y entramos ya dentro de la Copa Opel Adán. Bueno, pues después te traemos cronómetro. Vamos con la clasificación. Tenemos nuevo vehículo en este caso, el vehículo número 20. ¿Qué tal nos cuenta? Bueno, de parte que ya se nota un poco el calor y se nos está subiendo demasiadas temperaturas. No es algo porque morrea mucho el pecho. Es lo que tenemos. Estamos viviendo y en un momento contento. Venga, suerte. Gracias. Suerte. Ahí lo vemos. A Claudio, que ya le dejamos que se refresque también un poquito con la puerta abierta. Enseguida se nos marcha. Los ánimos. Bueno, ahí van. El rally, como digo, lo sigo diciendo, es muy duro y ahí lo vemos cómo ya se va hacia ese reagrupamiento, a las resistencias. Pues sí, han hecho tres tramos cronometrados. Entramos dentro de la Copa Adán y ya hemos visto pasar a Tram Suárez, un piloto muy querido, buena gente y líder de la Copa. Pues sí, pues como te decía, va mandando Geray Leme, acaba de conectar, está viendo ahora mismo la retransmisión en directo de la 46 edición del rally Settero de La Palma. El que va mandando Geray Leme ha ganado dos de los tres primeros tramos. El tercer tramo lo ha ganado Enrique Cruz, que ahora mismo Enrique es segundo clasificado a 4-7 de Geray. ¿Vemos nuevo vehículo, Cipriano? Sí, estamos con el coche número 25 de Marco Martín y Armando Jesús. Y en esa segunda lucha está Víctor Delgado, Jorge Rodríguez, Nico Médes, Pérez. Ahí vamos, al control esto. Ahí lo vemos cómo llega ya, a ver si se nos acerca. Vamos a esperar a que venga aquí al control stop y hablamos con él con el número 21. ¿Qué tal? Bueno, más o menos. Ahora ha sido un poco extraño. La verdad que con tanta cuesta arriba, aunque sea ratonero, nos cuesta un poquito porque el motor está un poco en desarrollar, pero bueno, hay que seguir. Tenemos que seguir mejorando, evolucionando y pasando por estos tramos tan bonitos de La Palma. Y de cara al segundo bull, que imagino que las expectativas serán incluso mejores. Sí, hombre, ahora habrá que tener cuidado porque el asfalto probablemente ya esté mucho más caliente que por la mañana, entonces, bueno, se correrá más, pero hay que tener mucho, mucho cuidado. Mucha suerte. Gracias. Ahí lo vemos, la palabra de Domingo, de Domingo Ramos, pues que tranquilo, va ya también a esa asistencia y vuelven a decir la temperatura de este rally. Es un poco calor en el día de hoy, con lo cual se hace mucho más complicado estar dentro de un coche. Es mucho lo que sucede. Coche número 26 de Gilberto Rodríguez, ¿qué pasa ahora mismo que estamos nosotros? Bueno, ya hacemos Enrique, perdón, Yelaireme primero, Enrique Cruz segundo, la segunda lucha, Víctor Delgado, que ahora mismo está a 20, en total de un 20, 11, 6, es decir, a un minuto del líder con Jorge Rodríguez que está solo a 19 de Víctor Delgado y Nicomedes que está a 28 de Jorge Rodríguez, esa otra lucha. Y después vamos con el coche de Claudio que ahora mismo está a 1, 7 de Daniel Suárez que Daniel está a 10 de Jorge Rodríguez. Vamos a meta. Vámonos al control de todos, sí, señor. Y le abrimos la puerta porque aquí tenemos a Antonio Estalella, ¿qué tal? Bueno, bien, 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 ha ido bien, muy bien, la verdad que sí, nos hemos divertido mucho en el tramo. Venga, pues gracias. Gracias. Pues a suerte también ahora de cara al segundo bucle. El coche imagino que está respondiendo bien. Sí, sí, el coche va a la perfección. Una maravilla, una maravilla. Con mucha suerte. Gracias. Contento. Las palabras de Antonio, muy contento, ya lo vemos cómo se marcha, pero muy contento, le está disfrutando del rally. El coche número 27 del amigo Isidro del sur de Tenerife, el coche 27, como digo, con César Paso de copiloto y de aquí estamos diciéndole que estamos con Taller Cutilla en la isla de La Palma, concesionario de la marca Renault, Dacia, Nissan, en la isla de La Palma, Mitsubishi y Kia, Taller Cutilla. 70 años en la isla de La Palma. Esta empresa, una de las empresas con más tiempo, con más antiguas de la isla de La Palma. Más vehículos que vienen llegando donde estamos nosotros tiene que llegar Carlos David García, el piloto de la isla de La Palma, piloto que, bueno, participó en el rally de las Canarias con ese avar y que lo hizo espectacular. Y bueno, pues Carlos David García es el que tiene que llegar justo donde nosotros nos encontramos en estos momentos. Jacobo, sigo buscando más datos, más información. Bueno, estamos buscando información de cómo va la copa Opel, Adam, Dizabat, pero todavía no tenemos esa información, han llegado todos a línea de control stop, pero estaremos pendientes porque vemos ahora mismo uno de los vehículos, ahora mismo el 28, no me equivoco, que es de Heriberto Ramos, Elizabeth de La Iglesia con el Adam de Orbecame. ¿28 de Carlos David? ¿28 de Carlos David? ¿Me equivoqué? Carlos David, Carlos David. ¿28? Pues yo tengo más lista entonces, yo tengo Heriberto y Elizabeth. Tenemos diferentes listas. Casi nada. Vámonos con el control de esto. Seguimos. Seguimos por aquí porque ya llega el número 24 dentro de la Copa Adam. Se quita el casco también porque imagino que el calor debe apretar dentro de ese vehículo. Vemos también allí, no sé si podemos ver al copiloto y enseguida hablamos con él a ver qué nos comenta, qué tal le ha ido al tramo, cómo lo ha visto y cómo ha respondido el vehículo. No sé si nos podrá decir ahora en breve. No, no puede, no puede. Decirte, ¿qué tal? Bueno, te escuchamos así. ¿Qué tal? Bien, bien. La verdad que ya hace mucho calor de por la mañana y bueno, intentando medir bien las notas para cintas pasadas donde podemos mejorar. Muy bien. Con mucha suerte. Gracias. Gracias a ustedes. Y luego vemos ya vehículos dentro de la Copa Adam y se marcha Francisco José Suárez hacia esas asistencias y pues nada, el objetivo es mejorar también de Canarias Segundo Busque. Qué trabajo más bonito Alberto y todo el equipo que está ahí como todos los que estamos aquí. 12 personas viajamos desde la isla de Trelife de Canal 4 para trabajar aquí con los compañeros de Canal 11 y ofrecérselo a toda la red de televisiones locales de Canarias del CAN desde la isla de La Palma. Hay una lista de inscritos donde está Carlos David y en la otra en la que no está Carlos David. Pues sí, y tienes tu razón porque la clasificación es segundo ahora mismo Carlos David. Vamos al control de estos y vamos a hacer información. Tenemos otro nuevo piloto a ver qué nos comenta. ¿Qué tal? Muy bien, hemos tenido unos cuantos errores ahí en la zona industrial. Esperemos que no nos penalice mucho pero bueno, de momento rodando muy cómodo y bien. Muy bien. Mucha suerte. Gracias. Puede ocurrir de todo en un rally, son tres tramos ya, este es el tercero de la mañana, puede ocurrir de todo. Vamos a esperar, como dice él, que no le penalice mucho y que pueda continuar con éxito en este rally Sendero 2 de La Palma. Gracias Cristina. También ven que en algunos momentos se pixela un poquito la pantalla, estamos en directo, esa zona donde estamos en el paso, pues no hay fibra como en la mayoría de Canarias, en algunos sitios nada más y ahí pues tenemos ese problema pero creo que vale la pena lo que estamos disfrutando, Jacobo. Ahora dime a ver que nos llega el nuevo vehículo, en este caso es el vehículo número 29, el que nos llega, Erick Guerra. Ahí lo vemos con el LVH, vamos al control de estos. Ahí estamos, en el control de estos. Nos llega Gilberto a ver que nos cuenta qué tal ha ido todo Gilberto. Perdón que no hay. ¿Qué tal el tramo? Sí, espectacular, muy bien. Sí, el coche va perfecto, mucho calor pero me imagino que es igual para todos pero bien. Muy bien, pues mucha suerte. Ahí lo vemos que ya se nos marcha, el tramo dice que es espectacular, que les gusta, así que ya se nos marcha esa asistencia. Gracias, claro que sí, seguimos pasando más vehículos y pendiente que llegue otro, estamos dentro de la Copa Adam, de la Copa Adam que gracias a Orbecame ese esfuerzo que ha hecho y estamos disfrutando de otro nuevo vehículo. Pues sí, nos llega el nuevo vehículo, en este caso es el Opel Adam, vehículo número 30 de Heriberto Ramos con Elizabeth de la Iglesia, ahí lo vemos en el rotondo también y por supuesto irando fino porque la clasificación de la Copa Opel Andiza la vamos a dar ahora mismo. Claro que sí, aquí estamos en la isla de La Palma, nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, a Taller Cutilla, a la escudería Revi, motores por, en el control, esto hay un micrófono que dice cronómetro cero. Y vemos a Isidro que viene con problemas. Nos han cabreado, nos han cambiado la meta, lo que vemos entre nosotros éramos adelante y ya con mucho más atrás. Me cago, están, Dios, qué cagada, Dios. Segunda pasada lo vas a tener bien. Oh, Dios. Ánimo, ánimo Isidro, todo puede pasar. Con una cosa tienen que dejarlo en la meta, dónde está, no cambiarla, sino... Bueno, venga. Bueno, mucho ánimo y suerte. Gracias, gracias. El enfado propio de Isidro es normal, es el primer piloto que nos comenta esos problemas con la meta que la hayan rodado de sitio. Recuerdo que el año pasado incluso también contaban ese problema, pero bueno, esperemos que de cara al siguiente tramo lo tenga mejor. Y vemos ya el coche número 31. Alejandro Ucha con Isidro González en la rotonda, la zona que nos encontramos solo parte intermedia del tramo cronometrado, enlazando esta imagen con la línea de control stop, con la entrevista, con los protagonistas, con los que hacen posible que este realice una realidad, es decir, pilotos con pilotos y todos los equipos. Por supuesto, un saludo a todas las asistencias que están pendientes, pero nos vamos ya directo al control stop. Pues sí, aquí viene Carlos David, a ver qué nos comenta, si no, le abrimos la puerta o no nos va la ventanilla, a ver qué nos comenta, qué tal Carlos. Dice Carlos, se quita el casco. Sí, mejor. No tan contento, tenemos problemas de potencia, no sé qué es lo que es, el coche se me viene abajo otra vez y se me queda sin potencia, el mismo problema de Tenerife. No sé, vamos a ver, a ver que si llegamos al parque, a ver si podemos solucionarlo, cosa que veo difícil. Seguro que sí, mucha suerte Carlos. Gracias. Ahí lo vemos, es un rally muy duro, el coche lo puedes preparar bien, pero claro, luego sales a la carretera y no sabes, ahí vemos a Carlos David que tenía esos pequeños problemitas de fuerza en el vehículo. Vamos a ver qué nos comenta el siguiente y que lo pueda hacer. enseguida vemos ya lo que estamos viendo en pantalla, gracias a Grúa Javi, en los llanos de Aridane, servicio permanente en toda la isla, Grúa Javi. Pues seguimos viendo protagonistas, en este caso era Javier Robledano, Guasimara Robledano con el Opel Adam en esta zona intermedia, información que nos está llegando también yo pendiente de ti, Chris, pero yo me voy con la clasificación por lo que va a acomodar la Copa Adam. François Varey es primero, nos vamos con el vehículo número 26, en este caso es Gilberto, el segundo, Marco Martín es tercero, el 27, Disidro Manuel Delgado es cuarto y el 28, el que tenemos antes Carlos David en el control de estos, es el quinto clasificado por ahora en la Copa Adam de Zamac, después de vivir el primer brúcle, los tres primeros tramos cronometrados. Lo hemos comentado en directo lo que está ocurriendo en este rally y se lo decimos gracias a Ludicar Auto que es el agente oficial Citroën, taller y como no su exposición concesionario Citroën para los llanos de Aridane, felicidades, gracias a Ludicar Auto, estamos con Casa Chicho en el polígono La Grama, Casa Chicho, coche 33 justo en la rodonda. José Luis Sosa con Jonay y Borbón, ahí lo vemos, Borbón, perdón, con el Opel Adam del grupo Cabrera Medina de Orbecame de Opel, una de las mejores marcas recomendadas por nosotros para tener el día a día un Opel Adam, un Opel Corsa maravilloso. Por supuesto que sí, estamos aquí con apartamentos La Barranquera que le pregunten a Jacobo que se hizo cuatro largos en la piscina esta mañana antes de venir al tramo cronometrado apartamentos La Barranquera si viene a los llanos de Aridane contacte usted con apartamentos La Barranquera. Queda abierto el plazo de inscripciones para ir con nosotros esta noche a, ¿cómo se llama? a la pasarela a la pasarela abierto el plazo de inscripción a partir de ahora por WhatsApp por favor el que quiera ir nos vamos a controlar esto Vámonos para allá Aquí viene ya seguimos con otro a ver si avanza un poquito más exactamente ahí mejor ahí lo vemos que ya nos llega Eric Eric, ¿qué tal? Mal, mal un fallo fallo de notas y bastante mal la verdad Mucho ánimo también de cara al segundo Bull que lo puedas mejorar Gracias Ánimo y suerte Gracias Los nervios quizás no sé el calor no se puede desconcentrar nada dentro del vehículo ya lo vemos han tenido un fallo de nota y pues han llegado tristes porque evidentemente han errado han cometido un error y les ha salido mal en este tramo Estamos aquí en directo se lo estamos ofreciendo nueve minutos pasan de las once de la mañana en el archipiélago canario Recambios Valladares ¿lo conoce? Recambios Valladares en toda Canarias también aquí en la isla de La Palma como Bodegón Tamanca restaurante saborea el placer de los sentidos en Bodegón Tamanca muy cerquita de donde está la unidad móvil hoy de Canal 4 Tenerife ¿cómo no? con Carrentacar en la isla de La Palma estamos con ellos también por supuesto tu agencia de alquiler de coches en La Palma Car 7 Rentacar en la isla de La Palma estamos con Taller El Chopo Taller El Chopo autorizado es Taller autorizado Mercedes y distribuidor de Motul para la isla de La Palma nuevo vehículo que además viene con un toquito en el lado izquierdo pues sí ahí lo vemos el vehículo número 36 en este caso de Víctor Javier Acosta y Daniel Colás Hernández con ese toquito en el lado izquierdo y detrás que tendrá que reparar oye antes me equivoqué yo daba la clasificación pero no de los tres primeros tramos de la Copa Adán sino de este tramo perdón pido disculpas Marco Martín es primero Fran Suárez es segundo Gilberto es tercero Carlos David García es cuarto el vehículo no, ahora mismo Carlos David es quinto porque acaba de robar la cartera entró Fran Suárez entró, no sí, entró Fran Suárez que es segundo ahora mismo Gilberto es tercero Carlos David es cuarto y ha bajado dos posiciones vamos a vamos a otro tono y luego hablamos no nos llega Heriber vamos a ver si pero vamos a ver qué tal le ha ido a Ucha qué tal qué tal con problemas de caja ahí a primer bucle vamos a ver qué podemos hacer en esa extinción bueno, estamos aquí pero entonces está costando meter sobre las las últimas marchas está costando un poquito ¿has podido ver Heriberto? ¿lo has visto? sí, está bien ya me pasó el ok pero está en una derecha antes del antes del cruce de abajo de la dirección prohibida sí, pero está bien y suerte compañero gracias ahí vemos Heriberto no nos ha llegado pero está bien y pues aquí vemos al amigo Alberto Alejandro Ucha contento y pues nada de cara al segundo con muchas ganas estamos aquí con Sartran en la isla de La Palma que es transporte entre islas o el hotel Valle Aridane cómo está quedando el hotel Valle Aridane aquí en el centro del Valle de Aridane precisamente estamos con Naviera Armas que une Canarias y más allá Naviera Armas con el mundo del motor en el archipiélago Canario une también al equipo del cronómetro 0 por todo el archipiélago Canario estamos con Comercial Blaspa distribuidor oficial de lubricante Shell en la isla de La Palma Cristina le abrimos la puerta a Javier se puede quitar el casco y le preguntamos qué tal un poco preocupado porque Ariel el 31 el 30 estaba a un lado no sé qué tenían en mi equipo no sé pero está bien le hemos preguntado a Alejandro Alejandro Ucha dice que está bien que le dio el ok pero le pasó algo fue algo María salió de pista dice salió de pista ¿y qué tal para ti el tramo? bien bien divertido mucho calor pero los tramos fantásticos la gente bien ubicada el rally fantástico hasta ahora perfecto ánimo seguimos por aquí a ver si le podemos ya cerrar la puerta y ya se nos marcha se preocupa es normal estamos dentro de una copa Adam son muchos compañeros dentro de la copa muchos pilotos disputando copa es normal que se preocupen por algún compañero que vean fuera de pista pero bueno ahí lo vemos que ya se nos marcha Javier Robledano hacia esa asistencia efectivamente están viendo en pantalla al coche número 14 de Ayose de Viene de Barlovento otro de los buenos pilotos que tuvo un problema pues sí vemos a Ayose que sigue en competición y la verdad que es una alegría pero nos vamos a control de esto rápido para luego dar esa información nos llega José Luis Sosa a ver qué tal hola buenos días pues nada muy bien disfrutando cogiendo ritmo y pasando calor de momento cumpliendo el objetivo pues no lo sé no estamos mirando tiempo ahora miraremos cuando lleguemos a la asistencia mucho ánimo suerte gracias Cristina si cogen a la derecha en vez de coger a la izquierda los pilotos y no quieren ir al reunimiento que vayan a Parrilla Bar Restaurante La Cascada comida tradicional canaria 38 años de experiencia en el sector repito Parrilla Bar Restaurante La Cascada quien no lo conoce aquí en la isla de la Palma que pasó que pasó el 14 de Ayose de Barrodendo que venía retrasado porque perdió mucho tiempo en otro teléfono pero lo bueno es que siga competición antes de irnos a control de esto oye me parece una yo no soy nadie para hablar de lista inscrito que Juan Lorenzo esté en el número 37 pero es un disparate vamos a control de esto con nuevos vehículos a ver a ver qué nos comenta esta nueva pareja que tal bien muy bien divertimos poco a poco lo pasé ya mi copia más sin voz desde ayer así que nada con ánimo gracias y qué tal la temperatura con el día de calor bien bien estable el coche va a ir respondiendo a mi imagen si 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 mucha suerte menudo problema Cristina pues ahí lo vemos el copiloto sin voz que podemos hacer esta noche en la pasarela bueno no hace falta hablar esta noche en la pasarela el copiloto que pena un abrazo fuertísimo que se recupere pronto de esa voz que además es un copiloto que queremos muchísimo pues si la verdad que si te decía que estaba abierto el plazo de inscripción hasta las 6 de la tarde después de que descansemos para ir con nosotros a la pasarela esta noche que estaremos a las 12 después de cenar vale ¿dónde cenamos hoy? todavía no lo sé luego te lo digo pero el búnker me encantó vayan al búnker ahí en los llanos impresionante una buena comida y además nos atendieron fenomenal esa ensalada de frutas y con y con y los huevos que se caen al suelo que los tiran ¿cómo es? pida estaba espectacular el guata pido pero lo que yo me mandé que era un solomillo con roquefort tú lo disimulas con el que eres yo si mandé el solomillo como un campeón buenísimo el solomillo como se decía así se llamaba solomillo roquefort vamos a ¿tienes alguien Cris? de momento nosotros tenemos a construcciones dos tumbos mira que ha hecho por el autobolismo de la isla de la palma y más allá construcciones dos tumbos el amigo Chicho dice que se quiere comprar un R5 Chicho es lo que tiene que hacer vamos a otro sector y yo digo lo de Juan Lorenzo ¿te parece? venga adelante Cristina ahora sí porque nos llega Víctor Acosta a ver qué tal le ha ido el tramo y qué tal pues no puede comentar se quita el casco mejor y así podemos hablar mejor con él tranquilamente ahí lo vemos con cara de sufrimiento cansancio imagino el rally muy duro mucho calor las fatigas pasan físicas ya no el problema en el primer tramo nos dimos un golpe y venimos sin dirección venimos con con el volante cambado y nuevas curvas de derecha no nos entra y encima estamos quedando sin freno también me imagino que sea la consecuencia del golpe pero ya viene fuerte del primer tramo ya acabándonos a mitad de tramo no salimos porque nos quedamos sin ruedas y ya todo el traste todo el trabajo de aquí para atrás lo botamos ahí en el primer tramo y culpa mía realmente porque vengo desde los primeros metros diciendo al copiloto que no nos entra el coche de ruedas pero bueno culpa mía para eso estamos aquí también tenemos que llegar ánimo y suerte gracias ahí vemos también no se permiten errores pero bueno es evidentemente el rally es muy largo y ahí lo vemos con esa cara de preocupación ya se nos marcha la asistencia tiene que pasar por el taller de servicio escape en la palma una empresa que lleva muchos años taller escape en la palma taller como digo servicio rápido del automóvil en san antonio también un saludo para escape en la palma tenemos por aquí a juan lorenzo fernández el vehículo número 37 a ver que tal que tal juan hola buenos días nada bien bien hemos corrido lo que podemos y nada no sé no nos hemos preocupado mucho del tiempo sino de divertirnos y bueno hace mucho calor y el coche desliza un poquito pero bueno bien bien nos estamos divirtiendo mucho que es lo importante como te dijiste anoche lleva una buena copilota gracias mucha suerte y seguimos aquí porque tenemos detrás a un nuevo vehículo al número 14 en este caso a josep perez a ver si le podemos preguntar vamos a ir por aquí a ver que le ha pasado se nos picó una manguera de dirección y nos entró todo el líquido a los pies tuvimos que intentar arreglarlo como pudimos pudimos solventarlo pero claro llevamos una losa ya de creo que un par de minutos vamos a seguir rodando la mecánica y intentar acabar lo mejor posible gracias mucha suerte ahí lo vemos parece ser que problemas de dirección problemas de mecánica a ver si lo pueden arreglar y pueden continuar en este rally le deseamos muchísima suerte por cierto la noticia que damos ayer de Canar Motor en la isla de la Palma que está ahí en Multimarca a partir de ayer ya han firmado y son los agentes oficiales para la isla de la Palma de Mini BMW y también Ford a través de más motor Ford y de CanAuto que noticia más bonita pilotos que han pasado por la redonda y que hemos visto Jacobo pues si seguimos viendo pilotos seguimos viendo coche y este es maravilloso ese es Cipriano ¿no? el 45 igual que el que tenía pues es Cristian Batista Garabiel Espino con ese Nissan Micro bonito coche y bonita imagen que están dando en la y el 44 que pasó antes nos encantó también otro piloto rápido pues si que era el 44 Juan Cristo Pérez que era este el que pasó no es verdad el 44 con el 205 precioso y venía rapidísimo Juan Cristo Pérez con Adrián Pérez con ese Peugeot 205 rally y lo que entendía es que no entendía como el policía de los llanos le ponían ese número ¿no? pues si que yo que Juan Lorenzo un hombre que tiene una experiencia y un rodaje ha estado en toda Canarias ha hecho un papel espectacular donde quiera que ha participado y que aquí en casa le manden el 37 me parece increíble le va a estar delante de la Copa Dan si o si seguro si o si y con todo respeto al que ha sido inscrito yo no soy nadie para nombrarlo pero si sé que Juan Lorenzo es una institución en este deporte en La Palma en La Palma y más allá porque va toda Canarias como digo Agencia de Viajes Naira Travel aquí en los llanos de Aridane lo tiene usted donde nosotros sacamos todo y organizamos todos nuestros fines de semana Agencia de Viajes Naira Travel trato personalizado el mejor servicio para tus vacaciones y lo tienes aquí en la Isla de La Palma como no Autos Isla Verde que está con nosotros ya esta noche a partir de las 11 a las 12 de la noche tenemos ahí en la pasarela ahí nos veremos va a estar todo el ambiente racing los pilotos se va a hacer el podio allí la fiesta del motor del rally será en la pasarela esta noche nos han recomendado Jacobo que no lleguemos después de las 12 y media después de las 12 y media que no lleguemos y estudiante que abran por si acaso por si acaso por si acaso oíste como te corrió como nos conoces esas cosas no se dice que las tenemos en línea interna esas cosas son de línea interna bueno pues le seguimos dando las gracias al restaurante Chipi Chipi que ahora abre todos los días antes cerraba los domingos ahora no Chipi Chipi en la Isla de La Palma y además si usted viene a la Isla de La Palma y no va al Chipi Chipi nadie le va a creer que ha venido a la Isla de La Palma quien lleva este vehículo el coche número 47 pues nada más y nada menos que Esteban Rodríguez Jorge Rodríguez con este bonito Seat Ibiza coche precioso maravilloso y un coche que tiene las prestaciones increíbles para este deporte y ahí lo vemos como pasa por aquí y luego iremos con más clasificaciones claro que sí porque estamos con la estación de Shell El Paso ahí estuvimos en la estación Shell El Paso que es el distribuidor oficial de la marca continental de neumáticos importantísima para la Isla de La Palma taller de reparaciones Manolo Pérez el taller que está en El Paso por cierto pensábamos que era un taller pequeño y que va es un taller además enorme donde arreglan también todo tipo de vehículos de marcas pero también de camiones y ahora en el taller de reparaciones Manolo en El Paso montan todo tipo de neumáticos para ustedes pero hablando del paso justo cerquita del taller de reparaciones Manolo está Cristina nos llega el 42 aquí vemos a Daniel Pérez con ese Suzuki a ver qué tal nos comenta cómo ha ido el tramo Buenas Daniel Muy buenas ¿qué tal? hemos tenido un pequeño problemita aquí en el cruce se nos ha quedado el coche parado no aceleraba hemos tenido que resetearlo y hemos perdido muchísimo tiempo en este tramo ¿Has visto a tu compañero? Suerte y ánimo Sí hay varios compañeros ahí creo que hay uno penado justo en el mismo cruce que nos hemos quedado nosotros un poquito antes pero he visto que estaban bien Gracias Gracias Seguimos aquí con con otro nuevo vehículo el 44 en este caso con Juan Cristo Pérez a ver si nos viene un poquito más adelante a ver si puede venir más adelante y hablamos con él más cómodamente aquí y le podemos abrir la puerta el campeón de promoción del pasado año a ver qué nos comenta ¿qué tal Javi? Pues no sé vengo que no no doy más no hay más coches no hay más pilotos no hay ni ganas vengo acabadito pero divertido ¿cómo es? Divertido divertido la verdad que venimos trabajando mucho la verdad este año no jugamos ningún campeonato y vengo con mi hermano es la primera vez que compite aquí en la isla conmigo y a divertirnos a ponerlo de lado todo lo que podamos y si se puede correr pues corremos y si no pues damos espectáculo Eso es lo principal imagino que veo que a pasarlo bien y también pues si se puede quedar en una buena posición mejor todavía Hombre por supuesto por supuesto aquí hasta el último tramo hay que luchar Muy bien mucha suerte Venga gracias Ahí vemos a los hermanos que ya se marchan en ese vehículo número 44 Juan Cristo Pérez y Adrián Pérez Rodríguez los dos hermanos que se nos marchan con ánimo con alegría y con entusiasmo hacia ese regrupamiento en los apartamentos Lago Azul que maravilla descansar sus vacaciones en los apartamentos Lago Azul están los cancajos fantásticas instalaciones a 5 minutos del molle y a 5 minutos del aeropuerto de la isla de La Palma apartamento Lago Azul y que me dice Jacobo casi 60 y casi 70 años cumpliendo años ayer y mira para ahí ahí está el amigo Manolo Ahí lo ve le mandamos un abrazo fuerte a Manolo con ese precioso Mitsubishi Evo que está en esta zona allá con Mariano en el lado derecho y la verdad que bonito coche que nos hace ilusión ver en este tramo vamos al control de esto y volvemos con más info aquí Le preguntamos le preguntamos a Cristian ¿qué tal? Muy bien divirtiéndonos que es la principal que venimos a hacer aquí a La Palma y nada el calor merva un poco el coche este pues un 900 y con tan pocos caballos pues el calor hace efecto un coche turbo pero corriendo lo que podemos divirtiéndonos y nada seguir Mucho ánimo Mucha suerte y me quedo con esa frase pequeñita que aparece ahí que pone prohibido rendirse así como es Sí, sí así como es siempre todas las carreras Ánimo chicos Gracias Qué bonito ese mensaje de ánimo que llega lo tiene ahí puesto justo detrás del volante delante del cuadro de prohibido rendirse así es el rally es muy duro pero hay que seguir Claro que sí vemos el número 48 Jacobo en la rotonda que le ofrecemos para todos el archipiélago canario Martín Eduardo Montesino con Jordan Brito con el saxo VTS y déjame aprovechar para mandarle un beso enorme que nos está viendo en Tenerife porque es una palmera fincada en Tenerife es de aquí de los llanos y es Yamina que nos vive justo al lado del bar de Bunketeciantes para mí como una hermanita y nos vemos mucho en Tenerife un beso enorme para ella que nos está viendo Yamina un besito Claro que sí estamos ahí como digo saben quién va ganando el rally va ganando y los llanos y los llanos va ganando y los llanos porque es el agente y servicio oficial Hyundai va ganando Hyundai y va ganando como digo y los llanos aquí en la isla de la palma su servicio oficial su taller y su exposición y los llanos es como digo agente y servicio oficial Hyundai gracias por el apoyo también al equipo de Cronómetro Cero como transporte, grúa excavaciones, áridos y hormigones el amigo Manolo gracias que está justo detrás de donde estamos nosotros está su empresa el amigo Manolo y como no Sicar es tu alquiler en Canarias en todo el archipiado de Canarias estamos siempre con Sicar en la isla de La Palma y bueno ahora lo que sí vemos Jacobo seguramente en la tarde no hay tanta afición en un sitio tan bonito como el que encontramos ahora nos pide paso Cristina pero no hay tanta afición ahora lo comentamos adelante Cristina con todo esto municipio del paso lo unimos con los llanos nos llega Esteban a ver qué tal Esteban poder con el susto en el cuerpo dos dos o un accidente fuerte ahí me los he encontrado pobres compañeros les doy el ánimo la verdad ¿sabes quién eran? al igual creo que es el de Puyo delante el 47 un abrazo para él y un par de roturas más hay de coches un overcame ¿y ustedes qué tal? pues nosotros pasando trabajo pero como estamos acostrados en esta vida pero esto no pago con dinero ni con tiempo ni con nada muchas gracias hasta luego se nos marcha la verdad que se nos marcha pues digamos con el cuerpo con el susto en el cuerpo ahí lo decía se ha encontrado un accidente fuerte en el momento pues no esperemos que no haya pasado nada que no haya pasado a mayores lo veíamos ahí sufriendo un poquito pues sí no es para menos cuando pasa por nosotros el coche número 50 ojalá que lo del SEA Ibiza no sea nada grave porque de momento la competición continúa sí mientras veíamos Antonio Jesús Sánchez y Rubel Pérez ojalá que no sean algo de Esteban Rodríguez y Jorge Rodríguez como decía con el Ibiza Cupra y que salga todo bien estamos en el coche 50 ya estamos ya quedan un poco un par de coches ya prácticamente 6, 7 coches para terminar este tercer tramo cronometrado el primer buque del Rally Cipriano donde todavía manda Geray Leme claro que sí manda Geray manda la marca Hyundai estamos con Gastrobar el búnker en la plaza de España aquí en los llanos de Aridanes que pasada noche nos servían como nos atendían la facilidad con la que comimos surtido comida que no habíamos probado más de uno le recomendamos que se dé un saltito invite a su novia a su mujer o usted invite a su novio o a su marido claro sí Gastrobar el búnker en la plaza de España al lado del kiosco de toda la vida ahí está Gastrobar el búnker además un sitio extraordinario que se lo recomendamos Aridacar servicio rápido del automóvil y motociclita vemos ahí dos de los vehículos en este caso el 51 que bien lo está haciendo cuando vemos el 51 de Yanet y el 49 que venía con problemas de Diego Bello con José el tallazo el del 49 sí, sí la verdad que sí que se para y lo deja porque viene con problemas ya no tiene nada que solucionar y le puede fastidiar a él en esta pasada muy bien ya que lo habían rebasado pues esperó para no meterse los dos dentro de la de la rotonda compra-venta todo auto está ahí el multimarca y además venta de vehículos de ocasión compra-venta todo auto el amigo Carlos le mandamos un abrazo como no a Bahía Coches también no sé si lo conoce está en Tenerife ahora está en el polígono iba a decir el mayorazo bien mío el polígono el polígono ah que llega Manuel cuántos años cumple venga buenas Manuel vamos a ver qué tal si nos comenta algo qué tal muy bien festejando su cumpleaños es más yo todavía ¿celebrándolo? 66 y un día y los que quedan y los que quedan ¿qué tal el tramo? ¿cómo las viste? muy bien el coche respondiendo bien también el coche es muy bueno ¿no se puede pedir más Manuel? y se lo llevo yo más todavía mucha suerte para el segundo bucle así es Manuel muchas gracias qué bueno muy contento ahí vemos 66 años y un día así lo dijo porque cumplía años ayer seguimos aquí porque nos llega otro de los vehículos nos llega el 48 vamos a ver si puede llegar hasta aquí mejor y lo entrevistamos aquí mejor para no irnos muy atrás que todavía tenemos un poquito de tiempo gracias a ese margen en el vehículo número 48 Eduardo Montesinos ¿qué tal? bien la verdad que bien el coche rebota mucho no sé goma, suspensión algo pero lo venimos haciendo bien como lo teníamos pensado al ritmo un ritmo bueno queremos acabar el rally dentro del campeonato de promoción imagino que intentando mantener ese puesto ¿no? no sé cómo vamos la verdad pero la intención es que quiero llevarme la carrera pero si no nos conformamos con llegar a la meta muy bien mucha suerte gracias gracias chicos el copiloto también como vemos contento con todas sus notas todos sus libros el libro de ruta perfectamente ordenado ahí se nos marchan ya hacia el red bueno pues como decíamos vaya coches se encuentra en el polígono San Jerónimo de la Orotava coches de ocasión y además con la mejor financiación recomendamos de aquí vaya coches que Jacobo lo conoce pues sí bastante bien llegó el 53 ya pasó lo estamos viendo el 54 Dadey Rodríguez Álvaro León pero también pasó Antonio Manuel Santana Aitame Rodríguez con el citro en saxo y nos queda Ricardo Díaz Ignacio Echentime por pasar por esta línea de medio tramo se puede decir tramo intermedio ¿Cómo se llaman los chicos del Ibiza? para tranquilizar a la familia si no se ha parado la competición es que ellos están bien que estén tranquilos está claro no pasa nada estamos hablando de Esteban Rodríguez y Jorge Rodríguez te cuido un toquito con el Seat Ibiza del Club Deportivo El Muro Racing y ah perdón el 46 bueno pues eso es lo que no había bueno pues no pasa nada Cersa León y Benahore los del número 46 que no tienen nada porque sigue el tramo en curso está claro por eso lo comentamos llega nuevo vehículo aquí donde nosotros nos encontramos estamos con el hotel Hotel Hacienda de Abajo primer hotel emblemático de Canarias si si es más que un hotel se lo recomendamos un detallito cuando sea su aniversario cuando tenga que celebrar algo importante bueno importante todos los días estar vivo el hotel Hacienda de Abajo se lo recomendamos el primer hotel emblemático de Canarias pasó Ricardo Díaz Luis David Hernández con Peugeot 106 Rally penúltimo pero nos vamos al control stop Antonio Jesús Sánchez que nos llega a ver si le abrimos la puerta Jesús a ver que nos llega el número 50 ¿qué tal? bien estamos bien un poco de precaución en el anterior hemos tenido un pequeño golpe porque hemos pillado un compañero y me he despistado la verdad y me he colado una curva y nada a seguir a ver si no el golpito no me entra un poco de susto y a seguir y a la tarde mucha suerte ahí lo vemos el vehículo número 50 ya son muchas las cosas que pueden pasar en un rally como digo este es el tercer tramo de la mañana todavía quedan muchos más en total son 10 pero bueno ahí de momento ya se nos marcha ese vehículo número 50 Antonio Jesús Sánchez y Rubel nuevo vehículo que podemos ver y que vamos a disfrutar aquí en esta rotonda que le ofrecemos para todo el archipiélago canario el último de los participantes el coche número 56 Ignacio Rodríguez Pelayo Hernández ahí lo vemos con el 106 el último de los vehículos el farolillo rojo por pasar ya por este tercer tramo cronometrado nos vamos al control y de aquí cerramos ya en cuanto a imágenes de coches en competición vámonos que venga alguien retrasado adelante nos llega Yael Yael Cáceres y Yanet también pues bien vamos un poquito frío vamos un poquito dormidos y medio perdido con las notas un poquito ahí pero bien intentando aguantar los tramos vamos a pasarlos esto no es un rally de correr es un rally de pasarlos disfrutar un poquito de la gente el coche respondiendo bien imagínate ¿eh? oye acabando puedes conseguir una buena precisión pues sí creo que sí la verdad que no sé ni los tiempos que estamos haciendo no he mirado nada no he querido mirar porque si no uno se desconcentra pues gracias mucha suerte suerte y a seguir pasando vale gracias el 51 se nos marchaba a ver si podemos hablar ay perdón que nos tropezamos aquí con los compañeros el número 49 a ver que nos comenta que qué tal a Diego Bellor si podemos hablar con él qué tal Diego hola buena qué tal entramos mal se paró el coche no aceleraba no sé qué habrá pasado miramos todo tocamos y ya empezó a funcionar otra vez mucho ánimo y que ojalá se pueda solucionar gracias cosas que pasan cosas que pasan ahí lo vemos le cerramos la puerta al vehículo número 49 a Diego son cosas que pasan inexplicables se le para el coche de repente y evidentemente pues da pena seguimos con más vehículos porque nos llega aquí el vehículo número 53 Antonio Manuel Santana a ver si podemos hablar con él y nos comenta qué tal Tony hola bueno con unos problemas de ruedas ahora cambiamos las presiones y varió mucho el comportamiento del coche pero bien terminamos por lo menos este bucle eso es lo importante y de cara al siguiente los objetivos se mantienen esperamos mejorar a ver si corregimos esos dos detalles y mejoramos un poquito perfecto muchas gracias suerte gracias ahí lo vemos son todas unas estrategias que se forman dentro de ese vehículo son muchas según cambian las opciones dentro del coche se marchan también hacia el reclutamiento y con muchas expectativas como digo y mucha ilusión también a ese segundo segundo bucle si tenemos el whatsapp abierto si nos lo pueden mandar aunque le damos lectura dentro de un ratito al 647-130-110 y al facebook luego que nos has comentado dentro de un ratito vamos a mirar también y todos esos comentarios que han estado con nosotros estamos pendientes para que lleguen todos los participantes que pase el coche escoba que cierre ya este tramo y que Jacobo nos diga la clasificación después de 3 tramos cronometrados y que nos quedan todavía pues 7 tramos porque son 10 tramos lo que tiene este rally que le estamos ofreciendo en directo todavía nos quedan bueno 11 y 33 de la mañana estamos en directo desde los llanos de Aridane para buena parte del archipiélago canario preparamos esa clasificación pero mientras nos iremos al control de estos para hablar con todos los protagonistas ahí se encuentra el micrófono que dice canal 4 canal 11 ATELCAN y cronómetro 0 tramo que tal la dai bueno la verdad que vamos como el culo vamos muy mal no tenemos bloqueos el coche se va de atrás y la zona de asfalto nuevo desliza bastante bastante yo vi a un compañero arrimado y nada vamos a ver como terminar esperemos que de cara al segundo bucle la situación pueda mejorar esperemos seguro que si vamos a ver suerte chicos ánimo le cerramos la puerta ya al 54 quedan muy poquitos coches ya por pasar por este control stop quedarían dos más esperemos que lleguen aquí hablaremos con ellos miro para atrás porque a veces los oigo llegar esperemos que como digo pues esperen llegar aquí al control stop claro que si enseguida estamos aquí lo vemos aquí lo vemos ya nos quedamos ahí 55 vamos con él con Ricardo Díaz que tal Ricardo como ha ido el tramo hola bien bueno nos vamos adaptando al coche ya que es nuestro primer rally y ahora un poquito mejor que los anteriores vamos a ver si si en las próximas podemos ir mejor de los tres tramos que has disputado ya ¿cuál te gusta más? ¿eh? ¿cuál te gusta más de los tres tramos que has disputado? ¿cuál te ves más cómodo? el anterior me gusta pero en este creo que vería un poco más rápido con mucha suerte gracias ahí lo vemos también son los tramos son muy divertidos el rally gusta y ahí vemos ya como en breve se marchará el vehículo número 55 como digo Ricardo Díaz y Luis David Hernández que nunca nos olvidamos de los copilotos que también tienen una función muy importante dentro de un rally claro pues gracias Cristina el número 56 es el que nos falta el 56 Jacobo tiene el Facebook abierto para que cuando hablemos con el 56 hagamos un repaso a todos los que están compartiéndolo en el Facebook gracias a todos los que nos están viendo a través de Atelcan usted en Lanzarote o en Gran Canaria o en Tenerife o en la isla de La Palma aquí estamos 15 personas del equipo de Canal 11 Canal 4 y como no Cronómetro 0 para ofrecerle todo lo que ocurre aquí en la isla de La Palma estamos haciendo un poquito de tiempo para que nuestra compañera Cristina Hernández que está en el paso en el control de esto hable con el último participante y a partir de ahí damos lectura a todo eso lo que nos han comentado a través de Facebook nos marchamos con nuestra compañera Cristina Hernández miren esa cara sonriente Chentive ¿qué tal? es súper divertido la verdad el taller del amigo está ahí detrás y esta última parte como anda por casa es súper divertido imagino que entonces de momento todo se va cumpliendo sí un pico de tierra dentro del coche porque lo terminamos pero bueno ahora pasa la aspiradora ¿será? mucha suerte suerte chicos de cara al segundo bucle ahí lo vemos contentos se ha divertido mucho en este tramo el último de los vehículos en pasar por aquí Ignacio Chentive Rodríguez y Pelayo Hernández con ese Peugeot 106 Rally precioso así que de momento esperando pues que llegue el coche de seguridad enseguida despedimos contigo porque ni siquiera ha pasado por aquí el coche de seguridad Jacobo ¿qué nos dicen a través del Facebook de Canal 4 desde que comenzamos esta mañana a las 10 de la mañana y que dentro de un ratito vamos allá a cortar con todos ustedes después de que repasaremos lo que han dicho ustedes a través del Facebook y también como no lo que dicen dentro de un ratito de la clasificación después de Terestramo bueno pues nos vamos a los mensajes del Facebook Juan Pedro Rojas Reyes cordiales saludos desde el portito de Huimar Claudio Martín buenos días José Manuel Afonso saludos desde Tenerife Afonso Racing Team Marimar Redondo Grande Eduardo Montesinos y Jordan Salome Rodríguez buenos días Edgar Jennifer Rodríguez Simpria a ver si me haces el favor de anunciar la feria del motor para el sábado 7 de septiembre en el tanque organizado por la comisión de fiestas de Barrio Nuevo ¿aquí a septiembre? en el tanque yo ya estoy hasta huilado ya hasta me jubila están llegando más mensajes pero vamos a dejarlo ahí Simpria porque también tenemos que abrir la línea de WhatsApp claro que sí bueno vamos despidiendo a nuestra compañera Cristina o Cristina dándole las gracias también a todas esas empresas que han hecho posible que estemos aquí pues sí hay que agradecer pues a todas esas empresas a todos sus patrocinadores que han hecho bueno han hecho posible que estemos aquí que han dicho sí a que Canal 4 Tenerife Canal 11 La Palma y Cronómetro Cero pues esté aquí con nosotros y gracias a ellos como digo gracias al apoyo de ellos esto es posible como por ejemplo al principal patrocinador la Taller Cutillas concesionario gracias Cristina enseguida volvemos contigo bueno aprovechamos para despedirte ya hasta la una de la tarde que será la siguiente pasada en el tramo donde tú te encuentras ¿te parece? gracias Cristina muy bien muchas gracias volveremos cerramos ya esa línea Jacobo clasificación final ya después de tres teramos remetrados por lo menos los diez primeros clasificados y luego la copa de Adam que también sería importante bueno pues el rally ha empezado con un magistral Geray Lemes que ha mandado en el primero segundo tramo aquí en este tercer tramo ha tenido un pequeño problema un trompito y le ha hecho pues perder esos segundos importantes pero se pone más bonito el rally mientras tú lo dices vamos viendo ya repeticiones de lo que ha pasado la mañana de hoy pues Enrique Cruz ahí lo vemos es ahora mismo segundo clasificado a 4-7 de Geray Lemes un Enrique Cruz que lo sabemos como es una calidad impresionante como piloto como persona y de todo al igual que Geray Lemes dos grandes amigos entre ellos por cierto pero ahora mismo está mandando este hombre Geray Lemes ahí lo vemos con espectáculo incluido con dándole toda la potencial Hyundai 20 Hyundai Canaria en esta zona de Rotonda espectacular Geray donde ha marcado esos registros Cipriano y ahora mismo es líder con un tiempo total de 19-11-4 Geray perdón Enrique Cruz es segundo a 4-7 del líder ahí vemos a un Víctor Delgado que es tercero a un minuto cerrado Geray Lemes en tres tramos crometados pues un minuto Geray Lemes la ha endosado a Víctor Delgado tercero es Jorge perdón cuarto es Jorge se me está yendo el caso no perdón voy bien cuarto es Jorge Rodríguez con el Mitsubishi con un total de 8-9 a Víctor Delgado 23-8 del anterior nos vamos me he equivocado porque se me rodó se me actualizó perdón se me actualizó es verdad Jorge Rodríguez es cuarto ahí lo vemos a 19 de Víctor Delgado Nicomedes es quinto a 28 de Jorge Claudio García buena carrera para Claudio García con el Mitsubishi es ahora mismo vamos con esa clasificación sexto clasificado Daniel Suárez el séptimo Daniel Suárez el séptimo ahí lo vemos espera que se nos rueda cada vez que lo tocamos esto Daniel Suárez el séptimo Nelson Climen es octavo Edgar Camacho noveno Fuentes ese Fuentes a ver que lo busco que se me va José Abraham Fuentes Sergio Fuentes perdón es décimo y a partir de ahí que se nos está rodando la clasificación y a partir de ahí pues todo y cada uno de los clasificados que ahora vamos Domingo Ramos como decía el décimo segundo y ahí la clasificación vamos luego con más datos y primero para actualizar y no que no se nos vaya y no meter la pata la copa hemos dado los 10 primeros clasificados la copa Adán después de 3 tramos cronometrados el espectáculo de Quintino el que podemos ver ahí y estamos viendo esa repetición y bueno pues damos la clasificación de la copa Adán ya después de 3 tramos cronometrados y cerraríamos la competición también en la mañana de hoy con un invitado que tenemos aquí en el set en el día de hoy tenemos la clasificación de la copa Adán después de 3 tramos cronometrados Jacobo mientras vemos al campeón de la isla de la palma Daniel Suárez pues nos vamos con la copa para saber la clasificación Marco Martín es el líder de la copa dice Adán sí, la copa Adán dice Mac es primero François es segundo Gerardo Gilberto Rodríguez es tercero Carlos David García es cuarto el 27 en este caso Isidro Delgado es quinto el 29 de Eric Guerra es sexto nos vamos con esa clasificación séptimo sería Ucha el séptimo clasificado dentro de la de la copa Opa Adán dice Mac Alejandro Ucha gracias perdón octavo nos vamos con Leonardo Rancel noveno Javier Robledano y el décimo es el número 33 de José Luis Sosa así está la copa Adán dice Mac bueno pues hemos ofrecido la clasificación de los cómo ha terminado después de tres tramos remetrados venimos al set estamos viendo repeticiones y bueno tenemos por aquí al hombre que organizó la subida de Guimar reciente reciente Juan Carlos Batista Juan Carlos ¿cómo estamos? hola que tal buenos días ¿se piensa bien? aquí en tu segunda isla ¿no? pues sí bueno la primera y la segunda más bien la primera ya oye la resaca de lo que fue la subida de Guimar hace muy poquito que de principio a fin si hubiésemos recuperado una horita en el horario no había una pega todo fenomenal y eso que hubieron algunos golpillos también sí ya estamos pensando y reconsiderando todo lo que nos han comentado sobre ese tema y esperemos el año próximo sacarlo a las nueve de la mañana ahorramos una hora y sobre todo por lo que acabo de comentar por los percances y yo espero que sí que esa es la única pega que teníamos luego Batista tuve la suerte de hacer la entrega trofeos con mi compañera Cristina que cantidad de empresas de La Palma hoy que nos está viendo toda la isla a través de Canal 11 aquí en la isla de La Palma en nombre de Mari y tuyo y todo el comité organizador a todas esas empresas de La Palma que apostaron por una prueba en Tenerife y todas las empresas de Tenerife porque sin eso no sería posible realizar lo que hiciste ¿no? sí efectivamente aquí fue es más nos abrieron las puertas en todos lados Cipriano la verdad que tengo que agradecerle tanto a los agentes de La Palma que confió en nosotros como a la gente de Tenerife pero sobre todo a La Palma que no se jugaba en nada y nos han echado un buen capote para que Wimmer saliera adelante gracias a todos ellos pero cobraste la factura de más que coche de vaya coche sí 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 cobraste la de vaya coche sí sí y la de Nicolás Mesa también 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 gracias por haber estado por aquí que disfrutes del rally igualmente muchas gracias Mari también un besito Mari que está por aquí Jaco hasta la una nos marchamos descansamos una hora y no dos horitas y quince minutos y volveremos de nuevo descansamos no que yo tengo que ir a hacer brazo a la piscina a la piscina ahora te digo rápido la gente cuando nos dice oye que Moreno están esta semana digo si este no ven los sábados y los domingos aquí decimos piscina playa pero la verdad es otra cosa cuando me dicen que me ven Moreno digo que es Moreno Rally le subo aquí le digo es Moreno Rally cierto fíjate vamos a despedir con el coche Escobar que está cerrando ya que está justo pasando la rotonda donde estamos nosotros que pasa el coche Lopel Mocha recomendable total para el día a día en económico tanto los motores de gasolina como diésel y tú te quedas con los Kia nuevos también por supuesto que sí estamos aquí gracias a Taller Cutilla en la isla de La Palma Taller Cutilla que es concesionario de las marcas Renault Dacia Kia Nissan y Mitsubishi es nuestro principal patrocinador Taller Cutilla 70 años con el automovilismo de la isla de La Palma que prestigio de Taller Cutilla le recomendamos cualquiera de estas marcas y si no conoce Taller Cutilla que les visite el trato va a ser fenomenal van a probar cualquiera de los vehículos que quieran de cualquiera de las marcas que les he comentado y como digo seguro que se queda con alguno de ellos nos despedimos ahora la dirección toda de nuestro director Daylo Cañizares que es quien hace posible que desde la isla de La Palma lleguemos a todo el archipiélago canario a través de estas redes de televisiones locales a Telcán todo coordinado con Canal 4 Tenerife y Canal 11 en la isla de La Palma a la una volveremos en directo para hacer un resumen de los dos tramos anteriores y en directo el tramo donde nos encontramos este tramo del paso en nombre de todos los que formamos esta familia un beso grande para ellas un abrazo para ellas sean felices y no nos falle nos quedamos y seguimos viendo imágenes de lo que ha ocurrido hoy en la isla de La Palma gracias a Taller Cutilla y como no al Ayuntamiento de los Llanos de Aridanes en la isla de La Palma en la isla de La Palma y como no nos vemos en la isla de La Palma de La Palma ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Palma Flor, una empresa fundada en 1973, pionera en la isla de La Palma en la comercialización de plantas ornamentales y flor cortada. Estamos ubicados en Tendiña y en los Llanos de Aridane. Haga sus pedidos a nuestro teléfono 922-462297.